Se buscan guerreros que no teman la derrota, que se crean vencedores ante los más grandes. Se buscan héroes que no agachen la cabeza y que se levanten más fuertes tras haber caído. Se buscan luchadores con coraje, valientes que sepan que no hay gloria sin fracaso y que no es fracaso volverlo a intentar. Bueno pues estamos en directo, recuerden que este partido lo estás viendo en casa también gracias a Mave Hyundai y a Fernando Molina Lazcano, nuestro doctor odontólogo en implantes dentales y alternativa a los brackets también para ortodoncia. Y por supuesto te estamos contando esto gracias a nuestro equipo de colaboradores y entre ellos al centro comercial El Camorano y a Toldos Viral para una sombra ideal salen los protagonistas al terreno de juego. El Cartagena completamente de blanquinegro, pantalón negro, medias negras, el Extremadura completamente de blanco, indumentario fetiche para el equipo de Juan Sabas. Bonito el ambiente en el nuevo Cartagonova de Cartagena, que esperemos que no se nos atragante y tengamos que hacer un trabalenguas. Y la afición de la Extremadura animando desde uno de los fondos a esos guerreros que hoy van a buscar algo más que puntuar en un territorio de pasado histórico, de pasado romano como es Cartagena. Aquí el Extremadura quiere vestirse de conquistador para lograr cazar tres puntos. ¿Por qué no soñar? Recuerden que el Jaén ha empatado hoy y ha igualado a puntos al Extremadura Unión Deportiva. Por lo tanto, y volvemos a incidir sobre todo aquí, ha ganado el Ejido, ha ganado el Sanluqueño, ha empatado el Jaén. Es verdad que han perdido, por ejemplo, Recreativo de Huelva, Linares y San Fernando. También ha ganado el Balón Pení Calinense. No es una jornada súper horrorosa como la de la semana pasada para la Extremadura. Tampoco es realmente hermosa, pero ganando sería bellísima, ¿no? Claro, aún perdiendo va a seguir dependiendo la Extremadura de sí mismo, pero tres puntos aquí serían importantísimos y te daría por lo menos un poco de desahogo para partidos como el de Jaén, que se prevé cada vez más como la gran final, por ese puesto de promoción al menos, por lo menos. Ahí está el sorteo de capitanes, el dorsal número 6, Sergio Jiménez, y el dorsal número 9, Willy, el gran capitán de la Extremadura. Fotografías protocolarias de los protagonistas. ¿Qué nos puedes hablar del Cartagena, Diego? Bueno, pues lo que ya habíamos comentado alguna u otra vez, lleva casi todo el año en primera posición. Arriba, por ejemplo, un jugador que es muy desequilibrante, Germán. Tuvo una lesión bastante grave a finales del año pasado, bueno, a principios de esta temporada, en verano. Recuerdo, bueno, pertenecía al Murcia y se vino en diciembre a Cartagena. Un fichaje muy controvertido por la rivalidad que hay entre los dos equipos. Y luego hoy, por ejemplo, juega Juanlu en banda, que es un jugador rapidísimo, con mucho desborde, que también es otro de los grandes peligros de este equipo. Y, bueno, como ya hemos dicho, por la parte ofensiva, es un equipo bastante fuerte. Lleva 20 partidos seguidos marcando. Y, bueno, pues también se confirma el cambio de portero de las últimas jornadas. No juega Limones tampoco hoy. Juega Marcos en su lugar. Bueno, pues con Estrada Pavimentos, garantía y fiabilidad, va a arrancar el partido en el canal de Extremadura Unión Deportiva. Y en la sintonía de Radiogoles, solo para valientes. Agárrense, Cartagena-Extremadura. Un partido de máximo voltaje. Cinco finales para decidirlo todo el Extremadura, que va a intentar arañar algo en el campo del que iniciaba la jornada líder. Pero recuerdo, de momento es segundo provisional. Arranca el partido. Primer minuto, primer balón para la Extremadura. Pelota arriba buscando a Willis. Salta un jugador del Cartagena. Hubo fuera de juego, venía de posición antirreglamentaria. El 9, el capitán del Extremadura. Sacará el Cartagena, que ya juega por banda izquierda, por medio de Jesús Álvaro. Levanta la mirada, combina con un jugador. Compañero, viene la pelota para Moisés. Moisés, apertura en banda derecha, viene a recibir y Llorente se mete atrás. Llorente para sacar la pelota. Mira como presiona alto el Extremadura. Cuidado el balón que queda muerto. Viene Marcos, recorta sobre Willis. Arriesga el Cartagena a la salida del balón. Ojo, lo don de nuevo para Marcos. Se la quita de encima ante la presión de dos jugadores del Extremadura. Salta ahora, cuidado, la pelota para José Rodríguez. Toca de cabeza, la pelota va a quedar para el Cartagena. Va a robar Pierre, se la va a llevar Pierre. Le mete potencia al Camerones. Pelota de Pierre, levanta la bola, puede ser buena. El balón para Willis. ¡Qué lástima! No enganchó con Jesús Urrey, pero la pelota queda a la derecha para Carlos Rubén. Viene Carlos Rubén, el balón arriba, viene Willis. Atrapa Marcos en la primera de la Extremadura. La ha tenido Diego de cabeza, Willis. Sí, sí, la primera ocasión y primera gran diferencia con el partido de la semana pasada que el equipo ha salido a morder. No como en lo que hemos criticado varias veces del Extremadura este año, que ha salido los primeros tiempos, se han perdido prácticamente. Y hoy parece que el equipo sale mucho más enchufado. Vuelve a jugar el Cartagena desde atrás. Vamos a ver si le puede un poco la presión también al equipo blanco y negro, al equipo murciano, aunque, repito, es un equipo que en el Francisco de la Era gustó muchísimo por el buen fútbol que demostró. Viene ahora el patadón arriba de la Extremadura. Se quita la pelota de encima. Carlos Rubén no quería problemas. El cuero llega a manos a los dominios de Marcos. Viene el Cartagena, jugar desde atrás. La posición de Moisés, el central derecho, la pone a apertura a la izquierda. Ojo de primeras, qué bien juega el Cartagena. La pelota para Cristo. Ojo, el balón que rompe. No hay fuera de juego. Sí. Ha pitado fuera de juego. El balón que había llegado a las inmediaciones del área de Toni Doblas en una posición de fuera de juego, según ha indicado el asistente de tribuna lateral, Sascaral de Extremadura, con esa posición de offside. Y bueno, no nos sorprende el once de la Extremadura con Antonio Pereira ubicándose en la posición ahí de pivote natural. Javi Pérez un poquito con más libertad en la medular. Y Carlos Rubén, derecha, izquierda, Yosu Gurráis. Sí, lo he previsto y se cambió un poco de músculo en el centro del campo. Más que nada por las bajas que han obligado a hacer los cambios. Y Javi Pérez juega más centrado que suponemos que le puede dar más balón al equipo que el que le dan Fali y Boateng. Ojo que roba el Cartagena. Cuidado que se escapa con peligro ahora. Era Germán el que intentaba progresar. Le tapó bien el Extremadura. Va a sacar desde la banda izquierda el equipo del Cartagena. Va a ser en concreto Cristo Martín el que ponga la pelota en juego. Vuelve a jugar el Cartagena. La pelota para Cristo Martín. Se mueve ahora Germán. Retrasa atrás para Sergio Jiménez. Apertura en la banda derecha. Asoma por ahí Oscar Ramírez. Ojo que puede ser buena la internada de Ramírez. Puede centrar. Tapón a Curréz Corner. Primer saque de esquina del partido. Desde la parte derecha lo va a intentar el Cartagena. Va a ser, vamos a ver, creo que es Sergio Jiménez. No, es el dorsal número 8. Rivero. El que va a poner la pelota en movimiento. Repito, primer córner del partido. Al 3 y medio en el Cartagena. Viene Rivero, pelota arriba. Tocado de cabeza Willy para chicar. La pelota queda de nuevo rebotada. La banda derecha para el Cartagena. Ahí intentaba robar Willy. No lo consigue. Sigue la pelota para el Cartagena. Rompe desde la derecha. Oscar Ramírez. Rompe se apoya ahora en Llorente. Quiere progresar. Deja para Ramírez. Ramírez que se la pone para la zurda. Viene al centro de Ramírez. El balón puede ser bueno. Segundo palo. Gol del Cartagena. Gol de Moisés. Para el Cartagena en el minuto 4 de la primera parte. Error en la marca de la Extremadura. Pelota de Rivero. Colgado desde la parte derecha. Toca un compañero. Y Moisés remacha para adentro. En una jugada mal defendida por parte de la defensa de la Extremadura. Que vuelve a dejar un centro lateral. Tiene problemas gravísimos en la Extremadura. Con los centros laterales. Así le vino el gol también del pasado fin de semana. Ante el San Fernando. Así le ha venido también el gol del conjunto del Cartagena. Otro centro lateral que le cuesta el gol. Marca el Cartagena. Cartagena 1. Boisés. Extremadura 0. Este gol está patrocinado por Electro Cash. El pequeño en precios. Pues va a tocar remar. Rodríguez ahora. La pelota arriba de Rodríguez. Buscando a Willy. Quiere zafarse Willy. Quiere ganar la pelota. Willy lo hace el 9 de la Extremadura. Se mete por delante del central. Ha podido haber falta. No va a indicarla el colegiado. Banda para el Cartagena. Repito. El Extremadura concede muchos centros laterales. Que tiene que empezar a evitar. Si quiere tener chance. Pues de encajar menos goles. Porque es que todos los goles le llegan igual al Extremadura. Ataca Pierre por la derecha. No evita que salga la pelota por la línea lateral. Sacará el Cartagena en el carril del 3. Desde hace un minuto. Pero gana el equipo local. Ha marcado Moisés. Cartagena 1. Extremadura 0. Se le pone complicado. Y recuerden que con este marcador en la Extremadura. Volvería a situarse en puesto de descenso directo. La pelota ahora para la Extremadura. Sale Antonio Pereira. Quiere combinar con Willy. Willy con Pierre. Oxigena Pierre ahora. La posición de central izquierdo para José Rodríguez. El cuero de José Rodríguez para Hitor. Improvisando lateral izquierdo Hitor. Quiere combinar con Courreis. No se entiende. Cuidado que sale el Cartagena con peligro. Pelota por encima de la defensa. Se cuela Zamora entre centrales para cortar. Pelota para José Rodríguez. Ha tocado en un jugador del Cartagena. Habrá banda para el Extremadura. Que necesita encontrar pulsaciones en el partido, Diego. Sí. Ha empezado bien la primera jugada. Pero luego no está teniendo el balón. Y supongo una de las cosas que puede que influyesen para bien el equipo. Es que los dos centrocampistas de banda ayuden a los laterales. Tanto Yosu como Carlos Rubén. Bien. Ahora de nuevo el Cartagena. La pelota para la posición del dorsal número 3. Viene Jesús Álvaro al centro. Segundo palo. Toca José Rodríguez. Saque la esquina para el Cartagena. Está sufriendo muchísimo el Extremadura. En estos primeros compases de la primera parte en el Cartagonova. Recuerden ya pierde 1-0 con el gol de Moisés. En un centro lateral desde la derecha. Va a sacar de nuevo Rivero. El córner va a ir a la derecha. La pide a la corta un compañero. La pone Rivero arriba. El balón al segundo palo. Ha tocado Javi Pérez. El cuero que la engatilla. Otra vez tiene que repeler ahora la pelota. Hitor. Vamos a ver el balón alto. Lo va a intentar ganar el estrelladura. Se lo va a quedar ahora Sergio. Pelota para Guidi. Pero viene con mucha ventaja el dorsal 7 del Cartagena. Cristo Martín. Y entrega y regala ahora la pelota al Cartagena. La Extremadura. Viene Jesús Perera. Perera para Carlos Rubén. Tiene que darse la vuelta a Carlos Rubén. De nuevo para Perera. Cuidado que tiene problemas Perera. Viene José Rodríguez. Pelota de Rodríguez para Aitor. Aitor que rompe desde su lateral. Se mete Aitor. El balón de Aitor. Cuidado que pierde la pelota Aitor. Sala la contra el Cartagena. Se tiene que frenar ahora Juanlu. El cuero para Sergio Jiménez. Levanta la pelota Sergio Jiménez. Rompe Cristo Martín por banda derecha. Que vuelve el control de Cristo Martín. Le fija la marca Aitor. Viene Cristo. Retrasa para Juanlu. Juanlu para Cristo. Todo esto en el perfil derecho. Ataca el Cartagena. La pelota atrás para Oscar Ramírez. Juega al centro del campo. A la posición del dorsal número 6. Sergio Jiménez. Que combina con Michel Zabaco. Vuelve a jugar el Cartagena. Tocar y tocar. Que esto se le da muy bien, ¿no? Sí, ellos van a intentar tener el balón. Y lo malo que la Extremadura hoy carece un poco de recuperadores comparado a otros partidos. Bien, ahora rompiendo el Cartagena en la media punta. Quiere combinar. Ahí la Extremadura le concede fútbol. Empieza la Extremadura que se ha desinflado en estos primeros minutos con el gol de Moisés. Jarro, mazazo de agua fría. Pero esto es solo para Valientes. Nueve minutos. Primera parte. Que era mucho partido. Si había que llegar un gol del Cartagena era mejor que llegara cuanto antes. Hay que tener fe. Hay que ser valientes. Con arte mueble. El outlet del mueble en Almendranejo. Pelotazo arriba ahora de Zamora. Pelota que llega a los dominios del Cartagena. Se ha trinchado un poquito el Extremadura ahora. A defender los balonazos del Cartagena arriba. Pelota a la derecha para Oscar Ramírez. Combina a la posición de Juanlu. Rompe Juanlu. La pelota para Ramírez. Cierra Currais. Se revuelve Currais el pelota arriba. Se la va a quedar Cristo. Viene Cristo. Recorta Cristo. Le encima pierre. La pelota para quién? Para la Extremadura. Va a ser Aitor el que juegue. Decide dejarla pasar. Diez minutos. De la primera parte hacemos un alto. Para la radio. Por supuesto con Neorama Obras. Y con Zancar. Volvemos enseguida. Nos quedamos en el canal de la Extremadura Unión Deportiva. ¡Para! 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 ¿Qué? ¿Pero eso qué es? Es la mordidita de Neorama Obras. Tu empresa de construcción especializada en movimientos de tierra, preparación de terrenos, excavaciones, perforaciones, obras hidráulicas, civiles o públicas. Una empresa extremeña con más de 20 años de experiencia. Neorama Obras. Ofrecemos servicios apostando por la innovación y el desarrollo sostenible en Extremadura. Entra en www.neoramaobras.es Neorama Obras. La mordidita de tu excavadora. Zancar Carretillas. Empresa líder en Extremadura en el sector de carretillas elevadoras. Somos concesionario oficial de Steel y Nilfisk para toda la región. Zancar Carretillas. Venta, reparación y alquiler. Servicio técnico propio de mantenimiento para todas las marcas. Veinticinco años de experiencia. Nos avalan. Zancar Carretillas. Estamos en Almendralejo, en el Polígono Industrial, Carretera de Arroyo, calle El Torno sin número. En el 924-6707-61. Y en www.zancarcarretillas.es Escuchas Radio Gólex. Primero, volvemos a la radio con radio y tele. Ojo, Jesús la pone abajo. Corner. Entra muy cómodo por banda el Cartagena, Diego. Pero tanto por la derecha como por la izquierda. Ya, la verdad no es algo nuevo. Por ejemplo, el partido de la roda también sufrimos muchísimo en banda. Y yo lo vuelvo a repetir. Supongo que tanto Carlos Rubén como yo eso tienen que ayudar muchísimo hoy. Porque el Cartagena por banda está entrando bastante fácil. Y ahora cuidado con este córner que van a sacar. Otro saque de esquina para el Cartagena. El balón cerrado. El balón va a quedar muerto dentro del área. Ha tenido que achicar Zamora. Puede colgar Cristo de nuevo. Viene el centro de Cristo. No deja para su compañero Rivero. La puede poner Rivero. Rivero para Cristo. Rompe por la izquierda el Cartagena. Está jugando Mercedes de Extremadura en esta primera parte. Ojo que recorta Cristo. Puede ser bueno el centro. Centra Cristo. El remate. Atrapa dobla. Qué fácil. Llega el Cartagena. Cuánto concede el Extremadura. Que está sufriendo mucho en esta primera parte. Tiene que espabilar el Extremadura. Se está jugando mucho. Y tiene que espabilar a la voz de ya el Extremadura. Para no dejarse... Bueno, opciones de partido. Porque un 2 a 0. Porque claro, se está mascando ahora mismo más. Que llegue un posible segundo gol. Que la reacción de la Extremadura, Diego. Sí, además que sería el partido larguísimo. Porque ya no solo sería perder aquí hoy también. Es un partido que hay que tener cuidado. Porque la imagen por ahora no está siendo la mejor. La pelota corta de nuevo a la Extremadura. Vamos a esperar a las dinámicas de partidos que también puedan cambiar. Vamos a ver si... Con la estación de servicio Antunes. La energía de la Extremadura. Con el lavadero más grande de coches y camiones. De toda la región. Puede la Extremadura cambiar la dinámica del encuentro. Necesitamos cambiar de energía. Pelota para el Cartagena. Cartagena juega de nuevo el dorsal número 8. El Rivero, el tuya mía. La banda va a ser de nuevo para el equipo local. Va a jugar de nuevo el Cartagena de banda. Desde la banda izquierda se apoyan de nuevo en Rivero. El catalizador del juego ahora del equipo. Murciano. La pelota para la autora del gol Moisés. Sale de la cualidad al Cartagena. Pelota en banda derecha. Puede ser buena para Oscar Ramírez. Ojo al control. No hay manos. Sí. Pitaron la mano. Pero ya había roto de nuevo Oscar Ramírez. La banda de la Extremadura. Repito. Siguen entrando muy cómodo por banda. Los jugadores del Cartagena tienen que empezar a taponar esos desagües. Tienen que empezar a climatizar bien. A hermetizar bien su defensa en la Extremadura con Siderclima. Montajes. Viene ahora Toni Doblas para sacar desde su área. Al 14 de juego de la primera parte. Cartagena 1. Extremadura 0. Viene Willy. Trata de tocar Willy. La pelota para Pierre. Quiere bajarla con los pechos. Lo hace bien. Pelota para Willy. Se enfrenta Willy ahora en solitario. La pelota para Joshua Curray. Quiere progresar el Curray. Toca el dorsal. Dos del Cartagena. Salió de banda. Sacará a la Extremadura que ahora. Trata de desperezarse en el nuevo Cartagenova. Curray juega para Pierre. Pierre con Curray. Quiere moverse Pierre. Pelota para Curray. Puede centrar Curray. El balón va adentro. Hay falta de Willy. Le decretaron la falta a Willy. Empezó a agarrar al central. Le pide paciencia ahora. El señor balear Sebastián Ripol Solano. El árbitro de la contienda que con Gil vecina abogados imparte justicia. En el partido de hoy en el Cartagenova de Cartagena. Va a golpear desde su propia portería Marcos. Cae la noche en territorio murciano. Donde la Extremadura pierde 1-0. En el 4 marco. Moisés para el Cartagena. Pelota arriba. Juega y torde cabeza. Mete la cabeza. Ahora Pierre. Arriba. Patea Curray. Viene a la carrera un solitario. Willy no fijó las marcas. Se la llevó el Cartagena. Vuelve a jugar ahora. El dorso número 10 de Llorente. Sale del atolladero para Juanluo. Y falta de Antonio Pereira. La pita al colegiado de la contienda. Sigue la Extremadura. Buscándose con MRM. Ingenieros. Un poquito sobre el campo, Diego. Sí, hay que estar un poco más juntos. Y en ataque intentar que el balón pase un poco más por Javi Pérez. Que es quien puede construir un poco más el fútbol del equipo. Pero por ahora están teniendo ellos muchísimo más el balón. Y nos está costando bastante robar balones. Otra vez la pelota para el Cartagena saliendo desde atrás. Trata de sacar la micha del Zabaco. Zabaco que se lo piensa. Presiona a Willy arriba. Ahí viene Jabato Willy. Ahí viene presionar a la posición de Marcos. Patea con la derecha el cancerbero del Cartagena. Salta arriba. Aitor incomodado ahora por el dorsal número 2. Oscar Ramírez que gana la bola. Cuidado que el Cartagena se hace hueco en las tres medias puntas. Quiere romper desde la media punta. Ojo que tiene espacio. Cuidado que es un 2 para 1. Hay que ayudar ahora a Sergio. Cuidado que eso. Hay que ayudar a Sergio, por Dios. La pelota. Bueno, menos mal. Menos mal que el Cartagena no se entendió. Porque había un claro 2 para 1 en la banda de Sergio Rodríguez. Pelota arriba. Salta Willy. Trata de ganar la bola Willy. Pero bueno, está la Extremadura como un acordeón cuando está bajando las notas de agudas a grave. Es decir, cuando se está trincherando, pues así está la Extremadura. Encogido. La pelota para el Cartagena. Rebasa el lío de divisoria. Vuelve a jugar a por banda izquierda. A la posición de Juanlu. Levantaba la bola. Vuelve a ganar la Extremadura por banda derecha. Carlos Rubén. Engancha con pies. No lo hace. Pierde la bola de nuevo la Extremadura. Ahí falta, ¿no? Da ley de la ventaja. El árbitro de la contienda. Zamora que patea. No. Recorta con calidad. Juega en horizontal. Trazando línea. Con José Rodríguez. Este con Aitor. Cambiando el juego de derecha e izquierda. Rompe la vertical. Pierde. Juega con Pereira. Pereira que retrasa para José Rodríguez. Camino del 18 de la primera parte. 1-0. Gana el Cartagena. En el Cartagonova. Un resultado que mete momentáneamente en descenso a la Extremadura. Quiere tranquilizar la bola. La meta con el pecho. La baja al piso. Con estrata. Pavimentos a la Extremadura. Ahora jugando. Arrasando el cuero. En el Cartagonova. Apertura manda derecha. De nuevo la posición de Sergio. Sergio que rompe. Qué bien con Garra. Rubén. Combina con Javi Pérez. Se mueve. Willy. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Viene Willy. Viene Willy. Viene Willy. Viene Willy. Gol. 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 De la Extremadura. Búfalo. 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 Valiente. Willy. Al 17 y medio. Vino el arquitecto. Vino Konamassu. Vino el cordobés. Trazaba la vertical. Vio el desmarque de Willy. Ahí va el búfalo. Ahí va el 9. Con el cuerno hacia arriba. Buscando guerra. Tocando tambores. El mono a mano. Ejecuta por debajo de Marcos. Empata la Extremadura. Que sí. Crean valiente. Tengan fe. Empata Willy. Cartagonova 18. Primera parte. Cartagena 1. Extremadura. Búfalo. Willy 1. Este gol está patrocinado por Electro Cash. El pequeño en precios. Pues la aprovechó Willy en la primera de la Extremadura. Diego. Un gol que tiene que cambiar esa dinámica de partido que buscábamos. Sí. Esperemos que el equipo se tranquilice un poco más y toque un poco más el balón ahora. Aunque... Y que baja un poco el ritmo del partido porque no nos está beneficiando hasta ahora. Y bueno, la jugada pues... Yo como digo, esta temporada Pierre se está llevando todas las flores del equipo. Pero la temporada de Javi Pérez es un escándalo. El pase que le ha metido a Willy lo ha dejado solo delante del portero. Y hoy sí que se ha aprovechado esa oportunidad. Que hemos tenido muchos partidos como Lorca, La Roda, Melilla. Que se ha desaprovechado esa oportunidad. Y luego ha costado mucho meterse en el partido otra vez. Ahí estaba el 9 de la Extremadura. El búfalo Willy para empatar. Se ha animado la parroquia de la Extremadura. Que estamos precisamente presenciando el gol de Willy en esa portería. Ha devuelto las tablas. Ha devuelto el empate de la emoción. Willy al partido. 1-1. Ahora hay que saber manejar los tiempos. Hay que tener inteligencia. Hay que correr el toldo. Ese que hay que poner en verano. Con Toldos Viral. Para una sombra ideal. Toldos Viral. En la avenida de Sevilla. En la antigua carretera Sevilla de Almendranesco. Con los mejores precios. Cuidado al Cartagena. Bien caro Rubén aunque en falta. Pero bueno. Esa falta Diego es inteligente ¿no? Sí. Era obligatorio hacer falta ahí. Porque se quedaban ellos con muchos efectivos arriba. Y había llegado ahí ya un poco tarde Pereira. Así que era necesaria esa falta. Para que el equipo se recompusiese un poco. Ataca de uno del Cartagena. Pelota para Juanlu. Puede colgar arriba. Tapona ahora Javi Pérez. Ha perdido el sentido de la orientación. Se la quiere llevar a Willy. Ojo Willy. Arranca Willy. Está solo Pierre. Hay que ver a Pierre. Que lastima el balón por dentro. Ojo. Lo parece que puede ser buena para Willy. 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 No va a llegar. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! A punto de llegar Willy a la contra. Son minutos de Neorama Obra. Son minutos para que la Extremadura pueda construir y edificar el miedo en el Cartagena. Diego. Sí. Otra buenísima ocasión para el equipo. Y Willy que está hoy especialmente inspirado. Presionando y luchando cada uno de los balones. Vio muy bien ahí a Pierre. Pero faltó un poquito más para materializar esa ocasión. Ahora el Cartagena que trata de mirar decididamente la portería del Extremadura. Viene a recortar. Cuidado que tiene mucha calidad ahora Cristo Martín. Recorta. Deja para Moisés. El balón arriba. Cuidado que se mueve bien el Cartagena. Que viene atranculado con Cristo. Puede apoyarse en mano Cristo. Ojo que se va a Daitor. Ojo Cristo. A pura línea de fondo. Se le marchó. Pues le van a pitar falta. Le van a pitar falta al Extremadura Daitor. Muy, muy, muy cerquita del área de la Extremadura por parte derecha. Bueno, esas son faltitas que a veces se pitan y otras no, ¿no? Sí, pues un poco rigurosa. Pero bueno, la ha pitado y una falta muy peligrosa ahora. Además el Cartagena tiene varios jugadores bastante altos. Como Sergio Jiménez, Germán y algunos de los centrales. Así que falta muy, muy peligrosa justo al borde del área. Bueno, hay que mantener la línea ahora de la Extremadura. Tiene que estar muy atento, ¿eh? De nuevo balón parado. La Extremadura tiene que encender las cinco alarmas. Para intentar mantener la portería con el 1-1. Va a ser el dorsal número 8, Rivero. Va a golpear con la derecha. Arquea el brazo. La pelota arriba de Rivero. Bien, achita la Extremadura. Tiene que marcharse a la piel. Quiere llevar... ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! El jugador del Cartagena. Sí, 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 sí. La va a pitar el colegiado. Hacemos un alto en el camino con Orto Dental y con Babelingo. Cartagena 1, Extremadura 1 en Radio Goles. ¿Tienes problemas con los dientes de tu hijo y no sabes dónde ir? Nosotros te lo solucionamos. Acércate a Clínica Ortodental. En Ortodental te gestionamos el programa Padiex, el plan dental subvencionado por la Junta de Extremadura para niños de entre 6 y 15 años. No pagarás por limpiezas, empastes, selladores, radiografías, extracciones o revisiones. Ven con la tarjeta de la seguridad social del menor y nosotros te gestionamos el proceso gratuito. Con Orto Dental, tú siempre ganas. Estamos en calle Cantones 38 de Almendralejo, detrás de la Plaza del Mercado. Orto Dental. Renovamos tu sonrisa. Ya está aquí tu nuevo centro de idiomas, Babelingo. Abrimos puertas en Avenida República de Cuba número 3 junto al Jamonalia, especialistas en idiomas y sobre todo en inglés. Inglés para todas las edades y niveles desde los 2 años. Centro preparador de exámenes oficiales por la Universidad de Cambridge. Dos horas semanales, grupos reducidos y profesores titulados y nativos. Encuéntranos en nuestros perfiles de Babelingo, en Facebook y Twitter, en el teléfono y WhatsApp 664-585-273 y en Babelingo. Hablamos tu idioma. Escuchas Radio Golex. Estamos en el 24 de juego. En el canal del Extremadura viendo por FIBA. En Radio Golex. Solo para Valiente. ¡Cuidado de la patrón! ¡Es lo que sale de Obla! ¡Madre mía! ¡Sumbra! Salió de Oblaza de Estiempo. Y el balón de Cristo Martín no ha entrado de milagro. ¡Piedos! Bueno, pues, repito, de milagro se ha marchado esa pelota de Cristo Martín sobre la portería de Toni Doblas. A tocar Willy de cabeza. Vuelve a jugar el Cartagena. Está triangulando bien en ataque el equipo murciano. Pero tengo la sensación, Diego, de que también le concede a la Extremadura. Voy a dar la pelota. Ahora viene larga para Willy. También viene Joshua Currais. Se adelanta Marcos y en central del Cartagena que ahora le reprime a Currais. Digo que tengo la sensación de que el Cartagena deja a la Extremadura atacar también. Sí, cuando llega, sobre todo a través de Pierre y principalmente a través de Willy, han sido varias las carreras donde hay bastantes espacios siempre. Cada vez que se intenta atacar sin tener muchísimo el balón está llegando con bastante claridad las pocas veces que intenta llegar a la Extremadura. Vuelve a jugar el Cartagena. Es la medular Sergio Jiménez. El balón de Sergio Jiménez arriba. Mete la cabeza Hitor Valiente. La pelota se va a marchar por línea lateral derecha. Saca al Cartagena. Cerquita de la banqueta de banquillos donde se sienta Alberto Monteagudo y Juan Sabas, el técnico de la Extremadura. Ahora Monteagudo y Sabas, los dos de pie sobre el verde del Cartagonova. Arranca el central izquierdo, Michel Zaraco quiere romper. Ahí está muy solo. Hay que taponar. Ahí las vías de agua de la Extremadura. La pelota de Maracito Martín. Caracolea puede centrar el balón. Va adentro. Se pasea. Abra puerta. A favor de la Extremadura es momento de tomarse una cremita de ginebra. Cream Tori de Destilerías Espronceda para que nos pase el primer trago de partido. La única crema de ginebra en el mundo. Destilerías Espronceda. El sabor a Zulurana. Al 26-15. Pelotazo arriba de doblas. Mete la cabeza Perera. El cuero para Willy. Quiere venir también Pierre. Repela ahora el central. Ojo que mete la cabeza también Zamora. La pelota para Perera. Peina Perera. El cuero se la va a quedar el Cartagena. Tiene que venir. Llega tarde Aitor. Falta. Llegó tarde Aitor a la marca ahora de Llorente. Lo cazó el colegiado Ripol Solano Sebastián de nombre. Hay falta en tres cuartos de campo en el ataque del Cartagena que ataca con muchos jugadores el Cartagena. Es un equipo netamente ofensivo. Se le ve sobre el campo. Sí, los laterales son bastante ofensivos. Están siempre arriba. Por eso, como ya hemos comentado antes, son muy importantes las ayudas a nuestros laterales durante el partido. Y en el centro del campo tocan con bastante tranquilidad. Nos está costando un poco mantener el balón. Cuidado, el balón parado. El Extremadura tiene que defender. Ha tocado la cabeza un jugador del Cartagena. Habrá saque de portería. Sacará Tony Doblas. Recuerden que ven el partido también gracias a Fernando Molina Lazcano. Nuestro doctor odontólogo, especialista en implantes dentales y en ortodoncia con alternativa a los brackets. Y amaban hijos. 1-1. Cartagena 1-1. Extremadura 1-27 y medio. En el Cartagonova. Solo para Valientes. Con mucha gente de Almendralejo siguiendo este partido. Gracias a Radio Goles y al canal del Extremadura Unión Deportiva. Crean Valientes. Crean hasta el final. La pelota que la va a cortar Carlos Rubén. Pelota para Pierre. Va a arrancar Pierre. Ahí viene el Camerunés. Viene la fuerza de la naturaleza. La pone arriba. Ha taponado perfectamente Sergio Jiménez. Ahí van a favor del Extremadura. En el perfil derecho del ataque. Azurana hoy de blanco. Recuerden, una indumentaria fetiche. Una indumentaria que trae suerte a la Extremadura. Vamos a ver si tiramos de esa suerte una vez más. ¿Por qué no? Viene Pierre. La pelota. Atrás para Antonio Pereira. Juega con Javi Pérez. Pérez con Zamora. Zamora que cambia muy bien para Aitor. Controla Aitor. Se mueve Javi Pérez. Quiere enganchar Pérez. Cuidado que hay que perder. No hay que perder la bola ahí. La perdió la Extremadura. Ojo. Ojo que hay que cerrar. No cierra Carlos Rubén. Se ha quedado estancado Carlos Rubén. Crea superioridad no merita el Cartagena. Cuidado que tiene que venir Aitor. Finalmente. Tiene que venir Aitor. Y una apreciación con el mesón La Serranía. El mesón que lo ve todo. Una apreciación, Diego. Sus laterales despliegan alas muy pronto. Sería conveniente que los extremos de la Extremadura o los interiores estén muy pendientes de las vigilancias. Estamos viendo que cada vez que roban el balón en el centro del campo los laterales salen disparados y ahí por ejemplo Carlos Rubén estuvo un poco menos atento y casi nos cuesta otra ocasión. Pero bueno, por suerte ellos estuvieron un poco precipitados y hay que estar ahí muy atentos sobre todo en esas marcas a los laterales de ellos. Tanto al lateral izquierdo como al derecho. Vuelve a jugar ahora el Cartagena la pelota en banda derecha a la posición de Germán. Germán se entretiene. Juega ahora con Sergio Jiménez. El balón por dentro se va a perder directamente a los dominios de Tony Doblas cerquita de la primera media hora de partido en el nuevo Cartagenova. Recuerden, marcó primero Moisés para el Cartagena en el minuto 4 de partido y luego empató el Búfalo. Empató Willy en el 1-1 que de momento campea en el marcador al 29-40. Pudo haber falto un jugador del Cartagena en la hora de gritar al colegiado. La pelota para la línea defensiva del equipo morciano juega el dorsal número 3 Jesús Álvaro. Se entretiene ahora Jesús Álvaro y juega para Sergio Jiménez que es el hombre que saca toda la bola del Cartagena desde la parte medular. La pelota de nuevo se da la vuelta. Otro de los canalizadores del juego. Llorente. Ahí va la pelota al 10 del Cartagena. Pierna derecha la mete arriba cuidado del desmarque. Ojo José Rodríguez. La segunda jugada tiene que estar Perera. Ahí está Perera perfectamente posicionado. Juega la pelota para Aitor. Patea arriba Aitor. Puede llegar el balón para Pierre. Muy bien. Adelantor a la posición. Un jugador del Cartagena para achicar la bola y enviar directamente a saque de banda. Va a jugar desde esta banda Aitor con confecciones Alcalá. Ahora con promoción para vestir moda hombres caballeros para las comuniones. Confecciones Alcalá. Tienda de máxima calidad de ropa en Almendralejo. Va a jugar Extremadura en falta. Sacará a Pierre, Diego. Sí. Bueno, no sé si va a sacar finalmente Piero o Javi Pérez. Lo único que estoy echando un poco de menos en Extremadura es que pase el balón un poco más por Javi Pérez. Aunque no está haciendo demasiada falta para crear las ocasiones pero es que es un jugador que como ya hemos visto en el gol es clave. Cada vez que toca el balón lleva muchísimo más peligro. La pelota colgada a la banda derecha cortado un jugador del Cartagena. El balón besa al cielo de Murcia. Va a tener que bajar la carro Rubén. Se están pegando literalmente ahí un jugador del Cartagena y otro de la Extremadura. Finalmente la banda es a favor del Cartagena. Va a sacar Jesús Álvaro desde el lateral izquierdo. Viene Jesús Álvaro la mete arriba el cuero que puede tocar un jugador del Cartagena. Cuidado que se mete Cristo mete la cabeza ahora José Rodríguez. También ahora el cuero va a ser para la Extremadura en banda. Zafaron ahí Sergio y Zamora para llevarse la pelota con el centro de formación deportiva Pebetero. Nueve sedes en toda Extremadura para sacarte tus niveles. Uno, dos y tres en técnico superior de fútbol entrenador oficial solo con Pebetero. Va a patear el Cartagena. Bueno, esa pelota ahora de la línea defensiva. Vamos a ver dónde cae. Ojo que no la toca el lateral derecho. Quiere saltar Pierre. Mete la cabeza a Pierre. Qué lástima. No te le dirigió ahora a Joshua Courreis. Ahora viene José Rodríguez. Mete la cabeza para Aitor. Aitor con José. Hay que sacarla de ahí. Viene José con la izquierda. Patea en orientación perfecta para Willy. Qué lástima se cayó Willy. Pero se restablece ahora el búfalo. Se la quiere llevar a Willy. La pelota ahora para Joshua Courreis. Se mueve ahora Pierre. Pierre con Courreis. Courreis que se la queda atrás. El cuero sigue para Courreis. Correis con Pierre. Pierre con Javi Pérez. Ahora viene el balón para Javi Pérez. Esteve que adentro Antonio Pereira. Qué buen movimiento ahora para Antonio Pereira. Banda derecha para Sergio Rodríguez. Se mete por adentro. Ahora Carlos Rubén. Apoya en corto Carlos Rubén. Decide jugar ahora en defensa para Zamora. Tranquiliza y oxigena al juego de Extremadura. La pelota de Zamora para Doblas. Este va a patear sin piedad de un momento a otro. Va a buscar directamente la referencia arriba. Patea Doblas. El balón al centro del campo quiere ganar Pierre pero se adelanta en central del Cartagena. Ahora toca Zamora. El cuero viene para Courreis. Quiere bajar la Courreis. Se mete por dentro. Pierde la pelota Courreis. Hay que estar más pendiente. Gana ahora Sergio. La pelota arriba. El cuero para Zabaco. Zabaco que toca con Carlos Rubén. Va a ganar a Sergio de cabeza. Juega con Willy. Rompe Sergio. La pelota para Carlos Rubén. Qué lástima. Ganó la pelota al Cartagena. Cuidado que hay que hacer la cobertura a Sergio. Hay que hacer. Muy buena falta ahora de Javi Pérez. Muy buena falta. Aunque el partido es limpio con distribuidora de izquierda en Extremadura. Diex. Productos de máxima limpieza. Máxima calidad. Diex. De momento no hay tarjetas. ¿No Diego? No. Por ahora ninguna. No está siendo un partido muy complicado para el árbitro. Y nada. Ahí está defendiendo la Extremadura ahora un poco mejor. Y a ver si se consigue un poco. Yo creo que a veces estoy viendo a Dobla un poco precipitado cuando saca porque hay que intentar bajarle un poco revoluciones al partido. Ahora va a jugar de banda Oscar Ramírez para el Cartagena. Va a poner la pelota en juego. Se mueve Llorente y Germán. Ahora nos entendieron los jugadores del Cartagena. Es Pierre el que intenta irse bueno en solitario pero va a perder ahora Pierre en una carrera que era muy difícil de emprender en solitario. Retrasa al Cartagena su portería. Patea Marcos. El balón viene a la línea divisoria. Va a jugar perfectamente. Hay que estar más encima de la bola porque ahí no se le puede dar metros al Cartagena. Hay falta. Hay ley de la ventaja también. Cuidado. La pelota para el dorsal 10. Concede mucho la estrenadura. Viene Llorente. Hay que estar más encima de esos jugadores del Cartagena. No. Darle los centros laterales. Cuidado que se está moviendo solo. Ojo al centro. Hay fuera de juego, ¿no? No. Hay fuera de juego. Pues sí. Había fuera de juego pero dio ley de la ventaja. Hacemos su alto en el camino para Radio Goles con MRM Ingenieros y también con Adiper. Alto en el camino en Radio Goles. Seguimos para el canal de Estrenadura Televisión. MRM Ingenieros presenta Una empresa creativa, experimentada y profesional. Elaboramos y asesoramos proyectos, memorias técnicas, legalizaciones, subvenciones y licencias de apertura para cualquier tipo de negocio. Expertos en proyectos de telecomunicaciones, estudios de energías renovables y estaciones fotovoltaicas. MRM. Estamos en Almendralejo, en calle Altozano número 1, segundo B y en los teléfonos 924-6705-16 y 649-9635-45. MRM. Confianza, eficacia, experiencia y profesionalidad. La vejez de nuestros padres es la última y más grande enseñanza para cada hijo. Aquellos que nos dieron la vida ayer, hoy necesitan de nosotros para llegar hasta el final. Adiper siempre está a tu lado, ayudándote a devolver los cuidados y el amor que te dieron tus padres durante décadas. Adiper, tu mano amiga que siempre te cuida. Almendralejo, 924-667578. Escuchas Radio Golex. ¡Pica el balón arriba de Willy! ¡Volvemos a la radio! La atrapa Marcos para el Cartagena, Diego. Una pena ese balón porque entraba Josu a la espalda del lateral del Cartagena, pero no sé si no lo vio Willy o le faltó un poco más de potencia a ese balón. Pero bueno, otra vez otro balón que pasa por Javi Pérez y cada vez que pasa el balón por él hay más claridad de ideas. No, la pudo bajar ahora Currae, cuidado que ataca el Cartagena por banda derecha viene Cristo, recorta para acá, Llorente, pedían mano los jugadores del Cartagena y media grada, pero no lo vio el colegiado que tiene las gafas de óptica García Sánchez, recuerden, se las compró en la esquina en calle Cantones con calle San José de Almendralejo, se las regalamos nosotros. Las gafas de óptica García Sánchez ahora de promoción en esta primavera. Viene a jugar el Cartagena con Sergio Jiménez, apertura a banda izquierda de nuevo a las botas naranjas del dorsal número 10, Llorente que se mete, ojo, ahora Willy, gana Currae, está solo pie, está solo pie, vamos a ver si lo ve, el balón para pie, ha metido la pierna, Michel Zabaco vuelve a jugar ahora Carlos Rubén, recorta Carlos Rubén, pelota para Antonio Pereira, quiere construir para Amasú, Javi Pérez, viene Javi Pérez, recorta Javi Pérez, está buscando asistente, cuidado, no hay que perder la bola, Javi Pérez deja para Pereira, Pereira apertura, manda derecha para Carlos Rubén, retrasa ahora para la posición de Zamora, mueve el Extremadura, cuidado Zamora ahora, que arriesgan exceso, sale el Extremadura, está presionando el Cartagena, la pelota para José Rodríguez, necesita movimiento arriba del Extremadura, cuidado José Rodríguez, vuelve a arriesgar el Extremadura atrás, el balón para Zamora, levanta el cuero Zamora, juega con Javi Pérez, no hay mano, la pelota de Javi Pérez, ha roto bien la primera línea del Extremadura, la pelota viene para Carlos Rubén, recorta Carlos Rubén, puede ponerla, la pelota de Javi Pérez para Sergio, hay que buscar el centro Sergio, buscan rematadores, la pelota de Sergio arriba, el cuero queda rebotado, mete, el balón en la frontal, y el Cartagena con mucha calidad que sale a la contra, la pelota para Cristo Martín, hay que replegar, trata de hacerlo el Extremadura, viene Cristo Martín para el Cartagena, minuto 38, de la primera parte, solo para Valientes, viene el cuero de nuevo para Michel Tabaco, recorta el dorsal número 8, Rivero, pelota para la banda izquierda, Jesús Álvaro, vuelve a jugar con Sergio Jiménez, aplaude el Cartagena, embudecen de momento, los seguidores del Extremadura que saborean el 1-1, tiene que aguantar el Extremadura al descanso con este marcador mínimo, juega la pelota, Juanlu, entra en línea, pelota banda izquierda para Álvaro, levanta para, Juanlu, ha tocado Juanlu, y el balón va a ser puerta para la Extremadura, Diego. Sí, parece, ahora está teniendo mejores minutos el Extremadura, por lo menos, cada vez que llega tiene bastante claridad, y atrás está el equipo un poco más junto que en los primeros minutos de partido, lo único es a ver si consiguiese tocar un poquito más el balón en algunos momentos, y conservar un poco más el balón, pero bueno, estamos jugando en casa que era primer clasificado hasta hace un par de horas, y por ahora la imagen del equipo está siendo bastante buena, sobre todo a partir del empate. Efectivamente, coincido mucho con Diego, a partir del empate de Extremadura, está intentando agrandarse en el Carta con Ovo, o al menos, plantarle cara al equipo que defiende todavía a Liberato, juega ahora el Cartagena, rompe por la derecha a Óscar Ramírez, viene Óscar Ramírez, el centro, ojo el balón de Óscar Ramírez, puede ser bueno, pero para Cristo Martín, hay que ayudarle, hay que ayudarle ahora, ojo el balón está solo, Javi Pérez Corne, no cerró Carlos Rubén, tuvo que venir Javi Pérez, y la pelota se marchó, a saque de esquina, sufre la estremadura, cuidado que saca rápido el Cartagena, ojo que no hay marca, la pelota dentro, Doblas, atrapado Doblas, que estuvo rápido y listo, ahora, cogió la carretilla de Zancar, para coger ñañán esa pelota, y embolsarla en los guantes, viene Pérez, juega con Willy, puede robar, el Cartagena, lo hace en el centro del campo, la estremadura que pide ahora la tregua, pide un sorbito, con el sabor de la masía, de la silera, para descansar, para degustar los últimos minutos, de la primera parte, estamos caminito del, 41 de juego, en el Cartagena va Cartagena, uno estremadura, uno juega, Llorente va al Cartagena, vuelve a asomar el dorsal, dos Oscar Ramírez, hacia él va la pelota, defiende Curray, también Javi Pérez, la pelota para Juanlu, Juanlu que juega con el dorsal, número 8, Rivero se mueve, el Cartagena la pelota atrás, a la posición de Moisés, que juega con Michel, Michel sale ahora, con mucho escampo por delante, cuidado que se mueve, el lateral izquierdo, viene la ayuda, no hizo nada, muy bien Pereira, no era Zamora, era Zamora el que, salió en la ayuda, intimidó, no hizo absolutamente falta, y eso provocó el error, del jugador del Cartagena, bueno, firmas el empate al descanso, ¿no Diego? Sí, tal y como está el partido, lo firmo, a pesar de que, ahora el equipo está de otra manera, pero bueno, sería importante llegar al descanso, por lo menos con el empate. Yo creo que es un marcador que, hace justicia, porque recuerden que el Extremadura, quizás salió dormido, pero, despertó con el gol de Willy, asistencia, Javi Pérez, con Amasuba, arquitectura, y urbanismo, trazo, escuadra y cartamón, Javi Pérez, el pase para el Búfalo Willy, toca Zamora de cabeza, ahí, fuera de juego, de un jugador del Cartagena, sacará el Extremadura, bueno, 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 hay que renovar el electrodoméstico, con el electrocash, señores, estamos en el plan Renove, y el plan Renove se acaba, 36 tiendas por todas, Extremadura en el electrocash, impresionante, producto, 100% extremeño, viene Pierre, Pierre, con malón el Cameroes, levanta la mirada, jotea el horizonte, retrasa atrás para José Rodríguez, le conto a Zamora, se da la vuelta a Pereira, no te entretengas Pereira, no te entretengas Pereira, perdió una pelota, de oro Pereira, tiene que venir en la ayuda a Willy, también Javi Pérez, hace la presión alta y fuerte, el Extremadura, trata de contrarrestar el error, pelota para, el dorsal número 2, Oscar Ramírez, se mueve Ramírez, también Cristo, ojo a la pelota, que bien, ahora Currey, metiendo la pierna también a Aitor, vuelve a jugar Pereira, tiene que estar más rápido, ahora el chavalito, viene Aitor, recorta Aitor, se choca con todo, es un amor, es un guerrero, la pelota para Pierre, Pierre con Josu Currey, levanta el cuero Currey, la pelota para Willy, qué lástima, quiso combinar de primera sobre Pierre, se escapó esas pelotas por la línea lateral, izquierda atacaba a la Extremadura, lo hará de nuevo el equipo local, el Cartagena, 2 y medio para el descanso, ojo a ese balón que puede quedar muerto para Carlos Rubén, es un 2 para 2, viene Carlos, se mueve Willy, se mueve Willy, la pelota de Carlos Rubén, qué hizo Carlos Rubén, la pelota para Willy, no, 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 no hay fuera de juego, no hay fuera de juego, viene Sergio, quiere derse Sergio, la pelota de Sergio, la pica Sergio, el balón atrás, qué lástima, que bien estuvo Willy, la pelota para Josu Currey, se mueve Willy, la pelota para Javi Pérez, ahora, Atos siga la Extremadura, aprieta el acelerador, viene el cuero para Antonio Pereira, rompe Pierre, pelota de Pierre, se da la vuelta a Pierre, quiere enganchar Pierre, el disparo dispara Pierre, el balón viene a la frontal, quiere venir Currey, retrasa Currey para Javi Pérez, son buenos minutos de la Extremadura, hay que frotar la lámpara, pelota de Javi Pérez, el cuero para Pereira, Pereira para Carlos Rubén, Carlos Rubén, apertura más de izquierda para Aitor, viene Aitor, Aitor con Currey, levanta la mirada, Currey, pelota para Aitor, Aitor con Pereira, juega en una baldosa la Extremadura, baila, en una baldosa la Extremadura, de nuevo la pelota para José Rodríguez, quiere jugar con su central Zamora, ahora se gusta, disfruta con bracería el canito, degusta el fútbol a la Extremadura, la pelota para Carlos Rubén, Carlos Rubén recorta, quiere evitar largo ahora para Willy, le ha visto el desmarque Willy, ha cortado perfectamente ahora Michel Tabaco, ahí banda Diego para la Extremadura. Gran jugada ahora de la Extremadura otra vez, está tocando el equipo con bastante más pausa, y yo creo que el Cartagena se puede poner más nervioso con el resultado que tiene con el empate, si la Extremadura toca un poco más el balón, y ven que no pueden llegar tanto a esos balones y a dominar tanto al partido, ahora otra vez muy bien Carlos Rubén, pero no llegó ese balón, fue un poco demasiado precipitado, pero bueno, buenos minutos de la Extremadura otra vez, está cada vez un poco mejor, el equipo en el campo. Con Almacenes Samper, último minuto de la primera parte, pinturas Almacenes Samper en Miajadas, Badajoz y Almendralejo, va a golpear Marcos, manda su escuadrón de combate arriba, ahí va, balón a la batalla, viene el Guerrero azul grado más fuerte, Hitor, patea Pereira, la pelota para Pierre, engancha Pierre, se la queda Pierre, el balón de Curray, había fuera de juego de Willy, he visto Curray, cuidado Curray, la pelota para Hitor, claro, ahora no hay fuera de juego, o sí, pues no había fuera de juego, patea ahora el Cartagena, que tampoco quiere problema, viene Sergio, engancha Sergio, cuidado que puede perder Sergio la bola, la pelota de Sergio, mete el turbo Sergio, se choca ahí, muy bien, metió el hombro Sergio, se mueve Willy, la pelota atrás para Javi Pérez, vuelve a moverse Willy, la pelota para Antonio Pereira, retrasa la Extremadura, se acabó, se acabó la primera parte, en el Cartagonova, Diego, con la crema de Ginebra, Crintoni, de destinería, se es bronceda, minuto de descanso, ¿cómo valora la primera parte? Pues nada, muy buena para la Extremadura, resultados justos, aunque incluso en la segunda mitad del primer tiempo, las cosas han sido bastante más favorables para la Extremadura, una pena esos 10-15 minutos malos, que hemos tenido al principio del partido, porque ahora cada vez está tocando el equipo más, con mucha más tranquilidad, sin nervios, y bueno, destacar sobre todo el partido de, por ejemplo, de Willy, que le está haciendo un dolor de cabeza para la defensa del Cartagena, en todo momento. Bueno, pues se acabó la primera parte, en el estadio de Cartagonova, de momento, solo para valientes, sigan creyendo, marcó el Cartagena primero, lo hizo por mediación de Moisés, pero empató el búfalo, empató Willy, gol para la esperanza, el descanso, un alto en el camino, repito, esto es y será, solo para valientes, Cartagena 1, Extremadura 1. Estamos de vuelta, en la sintonía de Radio Goles, en el canal de Extremadura, 1 a 1, Cartagena 1, Extremadura 1, va a arrancar de un momento a otro, la segunda parte, en el Cartagonova, buena afluencia de público, no sé si habrá afectado un poco la Semana Santa, si suele haber más público, aquí de lo habitual o no, yo creo que un pelín más sí, pero bueno, buena entrada en cualquier caso, sí, yo supongo que normalmente hay un poco más de entrada, pero con la Semana Santa, pues imagino que ha influido un poco, también el horario bastante tarde, pero bueno, hay una buena, muy buena entrada, de todas formas. Va a sacar el Cartagena, en esta segunda parte, desde la portería va a arrancar el segundo acto, estamos ya en el canal de Extremadura, Unión Deportiva Televisión, y en el micro verde de Radio Goles, arranca 45 minutos por delante, Cartagena 1, Extremadura 1, no hubo cambios en ningún equipo, patea ahora Extremadura la bola, el balón va arriba, viene la segunda línea, se la va a llevar Jesús Álvaro, la pelota para el carril izquierdo, Jesús Álvaro se va bien, ahora se estafa bien, pero corta perfectamente Sergio, ojo que combina bien la Extremadura, la pelota para Willy, Willy que abre para Javi Pérez, viene Javi Pérez, que pone el recorte de Javi Pérez, puede buscar el centro, la pone Javi Pérez, el balón va templado, atrapa Marcos, atrapó el cancelero Marcos, y es verdad, cuando Javi Pérez entra con la pelota en juego, suelen pasar cosas Diego, sí, el jugador que podemos ver al equipo, como ya hemos visto tanto en el gol, como ahora, y en muchísimas ocasiones, aparte, no solo hoy, sino durante toda la temporada, está siendo un jugador clave, y que ha dado un paso adelante, esta temporada, en el Extremadura, viene a jugar el Cartagena, cuidado que se mete por el centro, cojo el balón, viene José Rodríguez, ha arañado perfectamente con el cuerpo Germán, se la va a quedar el Cartagena, cuidado el cambio de juego, puede ser bueno, a la posición de Cristo Martín, le defiende Sergio, le aporta la ayuda ahora a Carlos Rubén, pelota para el dorsal 3, Jesús Álvaro, retrasa para Sergio Jiménez, rompe Jesús Álvaro, que bueno, es este lateral izquierdo, que está continuamente, bueno, pues percutiendo la banda izquierda de la Extremadura. Sí, yo ya lo había visto en algún partido, y es un lateral muy incisivo, está siempre intentando atacar, en cuanto recuperan el balón, él está siempre en medio campo, tres cuartos de cancha, intentando atacar, y provoca ahí una superioridad, de dos contra uno, más de una vez, por eso es importante ahí, que Carlos Rubén, esté siempre ayudando, a Sergio Rodríguez. Patea, doblas arriba, toca Willy de cabeza, el cuero rebotado va a quedar para, el propio Willy no, se la va a llevar el Cartagena, roba ahora el estrenadura por medio de Antonio Pereira, se hace hueco Pereira, pelota para Curré, Curré con Pierre, Pierre que puede abrir ahora, a la posición de Willy, puede ser bueno, vamos a ver si hay centro, viene Willy, dobla Carlos Rubén, que bien se marcha Willy, vamos a ver el balón de Willy, le ha atroponado perfectamente ahora, el dorsal número 10, Llorente, se quedó sin campo y espacio Willy, pero al menos forzó el saque de banda, al 47-15, con viajes, Paco Villena, aquí hemos llegado, a Cartagena, tierra de valientes, tierra de conquistadores, pelota arriba, viene Willy, toca de cabeza, se quiere zafar, viene Willy, y el balón queda muerto, como pelea Willy Diego. Increíble, como pelea, y hoy doblemente, porque hoy no está siendo solo la pelea, sino que le está causando muchísimos problemas, a los centrales de Cartagena, son dos centrales bastante experimentados, bastante corpulentos, y aún así, le está disputando la mayoría de balones por alto, y todos esos balones que salen disputados, está ganando muchísimos de ellos. Aprovecho para decir que estamos viendo el partido, gracias a Maben e hijos, y al doctor Fernando Molina Lazcano, especialista en implantes dentales, y en ortodoncia, con alternativa a Bracet, hay un jugador del Cartagena, tumbado en el suelo, es momento también de recordarte, que si quieres un abogado, lo tenemos nosotros, con Gil Vecina, además, abogados especialistas en derecho deportivo, en esos hay pocos, Gil Vecina Abogados, despacho multidisciplinar en Almendralejo, y fuente del maestre, trabajamos para toda Extremadura, Juego parado, 48-35 marca el crono del Cartagenova, aprietan los valientes desde, el otro fondo, donde ahora ataca el Extremadura, 30 valientes, 17 horas de autocar, para dos de fútbol, para confiar en el Extremadura, para no perder la fe, se retira provisionalmente, el jugador del Cartagena, va a patear, no, va a ser banda para el Extremadura, pero deportivamente, devolverá ahora la pelota, el conjunto azulgrana, hoy, repito, de blanco, vamos a tocar madera, es una indumentaria, que le viene bien a la Extremadura, que siempre le ha ido bien a la Extremadura, la deja, la lateral, para que sea el Cartagena, de manera deportiva, se ordena la Extremadura, se parapeta el equipo de Sabas, viene a jugar ahora, el Cartagena de banda, la pelota larga, va a ser de nuevo para el Cartagena, va a sacar de nuevo banda, ganando metros, como si fuera un partido de rugby ahora, tocando la línea divisoria, de ambos terrenos de juego, cuidado que el saque largo no hay fuera de juego, y lo intentaba el Cartagena, la engancha al dorsal nueve, ojo que se quiere marchar, mete las piernas, José Rodríguez, patea Curray, pelota arriba, al guerrero solitario Willy, viene ahora para, a la cobertura el Cartagena, presiona a Carlos Rubén, pelota de Jesús Álvaro, para Moisés, presiona arriba a Carlos Rubén, patea Marcos, el balón se va a la banda derecha, atacando al Cartagena, viene de cabeza y tor, tocó el jugador del equipo local, ahora toca la pelota Germán, Germán quiere combinar, corta la Extremadura por medio de Aitor, viene Aitor para jugar con Javi Pérez, apertura de Javi Pérez con Carlos Rubén, juegan derecha para Sergio, se mueve Pierre, el balón de Pierre, demasiado largo, puede llegar Pierre, ha tocado en última instancia, el jugador del Extremadura, no se dio cuenta ahora, el jugador del Cartagena, la pelota para Pierre, Pierre que tiene a Willy, hay un jugador del Cartagena, y el Extremadura que va a ser deportivo, ahora para dejar la pelota en la banda, y que sea atendido el equipo local, Diego. Pues sí, sigue, hemos seguido, ha empezado el segundo tiempo un poco, por los mismos derroteros que terminó el primero, importante tener un poco más el balón, y que pasen los minutos, porque todo lo que sea pasar, todo lo que sea el paso del tiempo con este resultado, va a influir en ello. Bueno, pues, la apertura, de la Extremadura que va a jugar, hacia la banda derecha para Carlos Rubén, Carlos Rubén que juega con Antonio Pereira, en el centro del campo, Antonio Pereira abra para el Josu Currais, adelanta la posición ahora, lateral derecho, corta Oscar Ramírez, cuidado porque sale la contra del Cartagena, tiene que cerrar el Extremadura, lo hace bien Pereira, pudo hacerlo en falta, puede ser tarjeta de Pereira, da ley de la ventaja, le coge la matrícula al colegiado Ripoll Solano, puede haberse jugado la cartulina amarilla, y ahora Pereira, ahora está el hombre del Cartagena tirado, no sé si va a parar el partido, sí lo va a parar, y va a molestar a Antonio Pereira, Ripoll Solano, es la primera del Extremadura, Diego? Sí, la primera tarjeta del partido, creo, que es esta que le acaba de mostrar a Pereira, y a ver cómo lo lleva, porque ya sabemos, un jugador más joven, que esta tarjeta le puede pesar un poco, en lo que queda de partido, pero bueno, por ahora está realizando un partido, bastante bueno, para hacer lo que es su debut, como titular. Partido con Carretillas Zancar, una firma prestigiosa, todo tipo de Carretillas, alquiler, de maquinaria de obra, en Zancar, viene a jugar el Cartagena desde atrás, siete minutos, segunda parte, camina el crono hacia el 90, pero va lento, va lento, aunque el 1-1, ojo ahora, que rompe el Cartagena, pelota para José Rodríguez, corta bien Rodríguez, quiere patear, patea Rodríguez, pero entrega la bola, esas pelotas, a veces, ahí fuera de juego, no le indica el colegiado, ojo la pelota, Rodríguez, cuidado dentro del área, la pone adentro, y córner, se durmió el Extremadura, y propició el Cartagena, el saque de esquina, José Rodríguez, Zizamor, ahora que, no se entendieron, pero, ya hay que mirar al partido, agua pasada, es agua que no se puede recuperar, viene el Cartagena al córner, primero de la segunda parte, siete de juego, hay que defender por arriba, hay que, estar bien seguro, bajo el marco doblas, viene Rivero Marca, jugada, brazo derecho arriba, la pone Rivero, el balón al primer palo, Carlos Rubén que toca, puede venir del centro de segunda, hay que taponar, hay que taponar, hay que taponar, sale Pierre, sale Pierre, pero está, creo que hay fuera de juego, creo que hay fuera de juego, no le indica el colegiado, la pelota para Pierre, Pierre con Curray, hay que patear arriba, patear Curray, la pelota se va al cielo de Cartagena, y va a bajar, va a bajar, va a bajar, ¿para quién? Para la pelota, para el Cartagena, patear arriba, balón a los dominios, de Toni Doblas Diego. Pues si, y ahí esa jugada, José Rodríguez se ha equivocado un poco, intentando salvar el balón y jugándolo, porque en esos momentos tan peligrosos, a veces casi es mejor despejar, o haber intentado jugar con doblas de cara, porque se ha podido complicar mucho la jugada, estamos teniendo otra vez problemas por las bandas. Y le ha cortado, viene ha cortado, ahora Curray, pelota para Pierre, mete el cuerpo Pierre, se la quiere llevar Pierre, se la lleva Pierre, ojo el balón de Pierre, por encima de la defensa, puede llegar a Willy, viene Willy, viene Willy, viene Willy, que pena, ojo el balón que lo ha muerto, que ocasión de Willy para la Extremadura, el ocho de la segunda parte, levantó la mirada al Buldo, levantó la pelota también, y Willy entre los centrales, estuvo a punto de cazar un balón de oro, está con Neorama Obras, moviendo tierra a la Extremadura, para buscar petróleo y buscar oro, viene José Rodríguez, pate arriba, la pelota que puede llegar para Aitor, toca de cabeza Aitor, prolonga, el balón va a quedar de nuevo, para el guerrero Aitor, le hicieron falta, darle de la ventaja, sale Aitor, la pelota para Javi Pérez, Javi Pérez para Sergio, muy bien basculado esa pelota, se desmarca Willy, asoma Sergio, el balón para Willy, el balón queda muerto, quiere llegar Pierre, quiere incomodar Pierre, la pelota ahora que la, se la quita del medio, el lateral derecho del cartajero, pero la mata, la baja el piso Aitor, viene el futbolista turiano, uy que bonito con el tacón, viene Aitor, quiere cambiar el juego más, ahora no fue bueno, pedía falta Aitor, el balón se va a marchar por, línea de portería, con el mesón, la serranía, los mejores desayunos, en Almendralejo, mesón, la serranía, siguiendo el partido, en Radio Goles, y en el canal de Extremadura, Unión Deportiva, va la pelota, para Jesús Álvaro, ahora el Cartagena, se trastabilla un poquito, ahora a la hora de sacar la pelota, pero lo hace bien, por medio de Sergio Jiménez, la pelota para Michel Zabaco, la grada de Extremadura, que trata de alentar también la del Cartagena, se juegan mucho los dos contendientes, el Cartagena por arriba, el Extremadura por abajo, solo para Valientes, viene ahora la falta de carro, Rubén sobre Jesús Álvaro, pone la pelota rápidamente en movimiento, el Cartagena, el cuero va a ser para L, central derecho, Michel Zabaco, pelota para Sergio Jiménez, el capitán del Cartagena, apertura, mano izquierda para, el dorsal 3, Jesús Álvaro, asoma de nuevo para percutir, la mano izquierda Jesús, juega de nuevo para Sergio Jiménez, se mueven las tres medias puntas del Cartagena, la pelota que la deja en movimiento la Extremadura, deja que piense ahora, Llorente, Llorente que quiere romper, juega banda derecha para Juanlu, Juanlu con Oscar, Oscar con Juanlu, el tuya mía, viene la pelota de Juanlu, pelota para Sergio Jiménez, quiere romper Jiménez, roba bien la Extremadura, trata de salir, ahora Willy está muy solo con Javi Pérez, le dura poco la pelota la Extremadura, que tiene que esperar, su momento de partido, su dinámica de juego, queda mucho encuentro, manténganla fe valiente, manténganla ahí, a 700 kilómetros de distancia, la pelota, a banda derecha para Oscar Ramírez, el juego para Sergio Jiménez, vuelve a cortar la Extremadura, que edifica, por supuesto con Strata Pavimentos, ahora una muralla arriba, la pelota de nuevo para el Cartagena, la mete arriba, tiene que venir Sergio, le gana la posición a Hitor ahora, hay falta, hay falta colegiado, no pitó nada, la pelota para Zamora, cuidado, que se la quita Zamora, la baja Curréz con calidad, ahora se la quita del medio Curréz, y el cuero se va a banda, Diego, pues sí, hay que tener un poco de cuidado, con los despejes, porque ya hemos tenido dos o tres, que los despejes acaban en el centro del campo, y nos terminan por crear, alguna ocasión, hay cambio, hay cambio de Cartagena, va a entrar Arturo, un delantero, por Juanlu, en primer movimiento en el Cartagena, con Toldos Vidal, tus toldos de garantía en Almendralejo, entra Arturo, que es un hombre, bueno, un delantero de la antigua usanta, Diego, sí, ha cambiado un extremo como Juanlu, que la verdad es que hoy no ha estado muy incisivo, ha cambiado el extremo por un delantero centro, y a ver, supongo que quieren jugar más directo ahora, viene Carlos Rubén, en pelota para Sergio, se mueve Willy por banda derecha, ahí viene el valiente Willy, intenta evitar que no salga la pelota, quiere meterla dentro del terreno del juego, claro, pide Willy al equipo que salga un poquito, que intente no meter el culo atrás, porque queda mucho partido, el Cartagena que empieza a dibujar poco a poco, un 4-4-2 para volcarse sobre la mesa de doblas, va a ser un partido, taquicárdico, solo para valientes por supuesto, en radio y televisión, no tiren el auricular, no tiren el mando, no dejen de sintonizarlo, crean, tengan fe, viene la pelota para el Cartagena, pelota arriba, rompe el equipo, por medio de altura, ojo, el te conoce, es bueno de Cristo, cuidado el Cartagena, tiene espacio, Germán la pega, doblas, doblas, doblas el rechace, doblas, doblas, que doble parada, Spiderman doblas ahora volando, sobre la portería de la Extremadura, para atajar Diego, en una doble parada de mérito, gran intervención, ahora de doblas, en la ocasión más clara, que ha tenido el Cartagena, durante, este segundo tiempo, y vemos que ellos, por ejemplo, ahora, viene Pierre, le han quitado la pelota a Pierre, pedía falta a Pierre, no le indica el colegiado, viene Aitor, la pelota para Pereira, rompe Pereira, cuidado ahora el Cartagena, pelota en tres líneas, viene Arturo con José, mete la cabeza a José, y falta, Arturo le metió el brazo, la manopla, la pitó el colegiado, respira hondo, la Extremadura, hacemos un alto, con Siderclima Montajes, y con Orto Dental, alto en Radio Goles, seguimos en el canal, de Extremadura, o de Televisión, bienvenidos, a Siderclima Montajes, en Siderclima, somos especialistas, en montajes, de aire acondicionado, calefacción, tubería industrial, energía solar, acero inoxidable, fontanería, y gas, experiencia, profesionalidad, y garantía, Siderclima Montajes, estamos en el polígono industrial, junto a la ciudad deportiva, y en el teléfono, 924 95 45 30, Siderclima Montajes, con nosotros, saldrás ganando. ¿Tienes problemas con los dientes de tu hijo, y no sabes dónde ir? Nosotros te lo solucionamos, acércate a Clínica Ortodental, en Ortodental, te gestionamos el programa Padiex, el plan dental subvencionado, por la Junta de Extremadura, para niños de entre 6 y 15 años, no pagarás por limpiezas, empastes, selladores, radiografías, extracciones, o revisiones, ven con la tarjeta de la seguridad social del menor, y nosotros te gestionamos el proceso gratuito, con Ortodental, tú siempre ganas, estamos en calle Cantones 38 de Almendralejo, detrás de la plaza del mercado, Ortodental, renovamos tu sonrisa. Escuchas Radio Gólex. El disparo de José Rodríguez atrapó Marcos, ha tenido otra buena llegada a la Extremadura, sí, otra llegada importante ahora por medio de José Rodríguez, que se estaba complicando un poco lo que ha sido el saque de esquina, pero lo ha hecho muy bien Joshua ahí, buscando el pase por encima de la defensa, y ha faltado poco, ahora es importante defender esta jugada, vamos a ver si Aitor llega ahí. Cuidado, cuidado, cuidado el Cartagena, pelota abajo, mete la cabeza a José, valiente, la pelota para Aitor, Aitor juega con Curráis, se le marchó, qué lástima, se le marchó a Curráis, y ese cuero que lo va a sacar el Cartagena desde la banda derecha, atacando de nuevo el equipo local, uno a uno en el marcador, sesenta de juego, pelota abajo, cuidado que quiere enganchar, mete la pierna Aitor, el cuero para la Extremadura, viene Curráis, quiere levantar la bola, el balón ha tocado un jugador del Cartagena, se va llorando, por la línea lateral, sacará de nuevo, el equipo Azurana, con proyectos de ingeniería, de máxima calidad, MRM, ingenieros, estamos en Almendralejo, para asesorarte en tus proyectos, apertura, licencias de obra, licencias de nuevo establecimiento, en MRM, ingenieros, viene la pelota para, pierde un balón, engancha mal, pierde la Extremadura, cuidado, a la posición, se mueve Arturo, también ahora de nuevo, una vez más, corre camino, Jesús Álvaro por la izquierda, la quiere poner Jesús Álvaro, con el balón arriba, José Rodríguez, la queda muerta dentro del área, tiene que patear, Yosu patea, Yosu, el balón que gana metros en el cielo, pero no en distancia, tiene que bajar la Willy, ahí la baja Willy, quiere meterla ahora, Javi Pérez, que bien ahora el balón de Javi Pérez, ahora sale con, armas a la Extremadura, viene Javi Pérez, engancha Carlos Rubén, engancha Carlos Rubén por la derecha, viene Carlos Rubén, qué lento, se quedó sin energía, Carlos Rubén, le faltó repostar, en la estación de servicio en Túnez, un poquito de gasolina, un poquito de energía, 62 y medio, piano, piano, pasa el tiempo, en el Cartagonova, 1-1, no sé si es bueno o malo regular, pero no quiero mirar el marcador, solo el partido, viene José Rodríguez, retrasa para Toni Dobla, que hace unos minutos, salvó la estrelladura con una doble intervención, patea arriba, dobla, pelota para Pierre, no toca de cabeza, pero la baja Javi Pérez, Javi Pérez con Sergio, Sergio con Pierre Kutmalon, viene Malón, pelota para Carlos Rubén, a Carlos Rubén, yo creo que se le está gotando la gasolina, Diego, ojo, cuidado la pelota para Arturo, ojo que sale con velocidad, ojo Arturo, dobla, no, 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 no hay falta, salió bien Dobla, arriesgó en la salida, pero salió muy bien Dobla, quiere marcharse ahora Currae, ojo al Cartagena, ahora que está desatado, cuidado que está desatado el Cartagena, tiene espacio, pelota ahora, bien, José Rodríguez, la pelota para Héctor, Héctor para Javi Pérez, está el partido ahora, en un puño, viene Javi Pérez, recorta Javi Pérez, la pelota, cuidado Javi Pérez, empieza el error, peligro, 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 la pelota para José Rodríguez, error Javi Pérez, necesita un tiempo, muerto el Extremadura, hay que tener un poco más de tranquilidad, con esos balones, y si no, pues, por ejemplo, lo que ha hecho Joshua en varias ocasiones, si hay que despejar el balón a banda, se despeja, y el equipo se vuelve a colocar, porque, a veces nos precipitamos un poco ahí, sabíamos que esto iba a pasar, el acoso y derribo, del que todavía quiere ser líder, Cartagena, pelota a banda derecha, no hay que conceder los centros, no hay que conceder los centros laterales, el balón va arriba, segundo, palo, saque de portería para el Extremadura, con Casa Ángel, recuerden que ahora, después de Semana Santa, tenemos todo tu armario, para ropa laboral, tienes una empresa, quieres equiparte, tienes que vestirte en almacenes, Casa Ángel, de Almendralejo, con tres establecimientos, pero recomendado sobre todo, su almacén en la avenida de Arruba, arriba el cuero, pelota para Willy, baja Willy, se queda sin espacio, no rebaña, así Javi Pérez, se la quita de encima Javi Pérez, la pelota arriba para el Cartagena, toca Zamora, viene y doblas, córner, saque de esquina para el Cartagena, Diego, si otra llegada más, y a ver si se defiende bien, este córner, está empezando a tener, son minutos de agobio, sin que estallan teniendo, no están teniendo por ahora, ocasiones clarísimas, pero, cada vez nos cuesta más salir, nos falta un poco de, un poco más de gasolina, ahí en el, en el centro del campo, sobre todo. Otro saque de esquina de Rivero, la va a poner arriba, la pone arriba Rivero, el balón al segundo palo, cuidado que hubo un agarrón ahí, no sé si del Cartagena o del Extremadura, la pelota para Sergio Jiménez, quiere forzarle el córner, se le marchó, puerta, bueno, pues se le marcha, otra oportunidad al Cartagena, el Extremadura, que creo que va a hacer el primer cambio, Diego, y va a entrar Bruno Brontelongo, y supongo que será por Carlos Rubén, o sería lo más natural, sí, creo que es el hombre además, que se lanza al terreno de juego, porque Carlos Rubén está exhausto, no puede más Carlos Rubén, y yo creo que vamos a ver si tiene algo más, pero con óptica García Sánchez, tu óptica de referencia, va a venir el primer cambio de la Extremadura, se va a marchar, Carlos Rubén, va a entrar Bruno Brontelongo, al que estamos acostumbrados, Diego, a verle mirar muy arriba, le puede venir bien a la Extremadura para las contras, pero hay que defender la banda también de Jesús Álvaro, sí, está claro, perdemos un poco de tranquilidad con el balón, porque Carlos Rubén, a pesar de que por ejemplo, no está tan rápido físicamente, ya no está tan fuerte como hace unos años, pero él aprieta mucho, mantiene mucho la calma, un jugador con muchísima experiencia, pero a cambio con Bruno Montelongo, pues ganamos muchísima velocidad en ataque, y un jugador importantísimo para las contras, que puede hacer mucho daño. Le damos un saludo a Juan Guerrero, un buen amigo que nos está escuchando desde muy lejos, por la radio también y por la televisión, viene Doblas al pateo, va a aprovechar el Cartagera para hacer también su segundo cambio, con Amasú, arquitectura y urbanismo en calle Príncim, número de Almendralejo, junto al ayuntamiento con el profesional, Javier Díaz de la Peña, ¿quién entra y quién se va? Se va Llorente, entra Isi Ross, un jugador que está seguido por el Lucas Murcia, que hay que tener mucho cuidado, es súper habilidoso, que va a jugar aquí en esta banda izquierda, y con él tiene que tener cuidado Sergio Rodríguez, que le ayude mucho ahí Bruno también. Se mueve Pierre por banda izquierda, viene Pierre, mete fuerza Pierre, está muy solo, pero quiere progresar, recorta ahora Pierre, se queda sin espacio, pero tiene tiempo para mirar a Javi Pérez, viene Javi Pérez, la cuelga Javi Pérez, le voló para Willy, ¡FUERA! ¡Levantó de nuevo el arquitecto a la bola! ¡Remató el búfalo a Willy! ¡La pelota cerquita, cerquita, Diego, del palo izquierdo de Marcos! Otra llegada más de la Extremadura, ahora de nuevo pues Javi Pérez, cada vez que pasa el balón por sus botas hay peligro, incluso esta vez que ha centrado con la derecha, que es su pierna mala, pero aún así la ocasión ha sido bastante buena, y mucha tranquilidad también la que ha tenido Pierre en banda, aguantando el balón y buscando, hasta el último segundo el mejor recurso, que en este caso era el pase hacia Javi. Va a sacar el Cartagena, que está tocando Zafarrancho de combate, viene ahora José Rodríguez, pelota arriba, toca Perera, prolonga Perera, el balón queda muerto para el Cartagena, cuidado ahora que se va con fuerza, mete la Aitor, ojo el balón dentro del área, viene Cristo, Cristo que caracolea, ojo Cristo dentro del área, se sale ahora de zona de peligro, pelota a la derecha, puede venir del centro del Cartagena, ahora recorta, tiene que tapar Currais, el centro va, pelota para José Rodríguez, saca Aitor potente, tiene que venir Willis, la persona que esté muy solo, pero simplemente para taponar la jugada, asoma también Bruno Montelongo, la pelota a la circunferencia central, tiene que ponerse la capucha del sufrimiento de la Extremadura, pero queda mucho partido, 68 de juego, el Cartagena buscando el segundo que le haga líder, el Extremadura aguantando un punto que puede ser de oro, la pelota, ojo ahora que se mueve el Cartagena, cuidado, cuidado el centro, fuera Arturo, salió José Rodríguez, desguarneció la zona central, taponaba Zamora, Arturo la enganchó, el ariete, la pelota se marchó arriba, Diego, pues otra ocasión clara, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo ahora ese balón que han conectado al centro del campo, que no reciban con metros, que no se puedan girar, yo creo que ahora mismo es clave, por ejemplo Aitor, antes hemos tenido ahí varias defensas, bastante buenas, saca a la letra amarilla, la dobla ahora por perder el tiempo, pero bueno, es muy comprensible ahora. Amarilla cartulina, cartulina amarilla ahora para Toni Doblas, no, a mí me parece excesiva, la cartulina amarilla ahora para Toni Doblas, pero bueno, con el centro de idiomas, Babelingo, llegó la amarilla para Doblas, ojo le trodura que tiene que estar más atento, en la zona central para coger la segunda jugada, no le puede dar tanto chance al Cartagena, le está dejando muchos metros, mete la pierna a Montelongo, se la quiere llevar el Cartagena, la pelota para Arturo, mete de nuevo la pierna a Montelongo, ojo el balón ahora, el Cartagena que está asomando, la pelota para Jesús Álvaro, la pone, la pone a Sergio, que le pide a Montelongo, más fuerza, más intensidad, sufre mucho en Extremadura, pero esto es solo para Valiente, recuérdenlo, la pelota para el Cartagena, viene Ñigo Ross, recorta Ross, la pelota de Ross, ojo que está, para Jesús Álvaro el centro, saque de esquina para el Cartagena, se cumple el 70 de juego, quedan 20 minutos, Cartagena 1, Extremadura 1, sufriendo, con la tienda deportiva Calderón Sport, en tierra de Barros, viene el Cartagena, frotar de nuevo la lámpara, con Rivero desde el córner, pierna derecha, la pone Rivero, el balón al centro, toca Pereira de cabeza, tiene que salir Pierre con un balón, la pelota para el Extremadura, toca de nuevo Pereira, no fue bueno el despeje, pero viene Willy, ahí la pelota va arriba, ojo que está muy solo el Cartagena, Arturo, la pelota queda muerta, no hay fuera de juego, hay fuera de juego, no hay fuera de juego, viene Rivero, está muy solo, ojo Rivero, la pelota a la frontal, Pereira, disparo, Toni doblas, Diego, pues si, otra llegada más del Cartagena, aunque ahora, bueno, en ese despeje podía haber pitado ahí una plancha, ahora se lo recrimina Zamora al árbitro, pero bueno, ha dejado seguir, y otro tiro desde la frontal, que esta vez por suerte no lleva mucho peligro, a ver Bruno ahí, arranca Bruno Montelongo, quiero hacerse el autopase, le defiende bien Jesús Álvaro, le sigue también Bruno Montelongo, la pelota va por dentro para Pierre Cumballon, viene Pierre Cumballon, la pelota para Javi Pérez, se quiere moverlo de arriba, viene Javi Pérez, la pelota para Pierre, Pierre que puede centrar, la va a poner Pierre Cumballon, es bueno, la pelota que viene el segundo palo para quien, para la posición de Aitor, toca de cabeza Aitor, se chocan ahora dos tanques, la pelota para Curray, ahí van a parar de Extremadura, para la Extremadura, la banda de Curray para la Extremadura, retrasa atrás para Aitor, no da tregua de Extremadura que saca rápido, quiere ser valiente, la pelota para Javi Pérez, levanta la mirada al arquitecto, quiere ver a Pierre, la pelota de Pierre, fácil para Marcos, la pelota de Marcos, cuidado que hay que tapar ahora, hay que tapar la banda izquierda, viene Iñigo Ross, le estafa ahora por Bruno Montelongo, se quiere marchar Ross, ojo al autopase con Sergio, cuidado, hay falta de Ross, cuidado ahora Sergio que defendió mal, madre mía, Zamora tiene que venir al corte, levanta la pierna Zamora, la pelota ahora para, de nuevo el Cartagena, toca Zafarrancho de combate, bueno pues le dieron aire a la Extremadura, con Arte Mueble, el outlet del mueble en Almendralejo, Arte Mueble, y sus ofertas con oportunísimo, con Arte Mueble, hacemos un alto en el camino, en la radio, habrá cambio en la Extremadura, nos quedamos en la televisión, aquí pondremos la mesa de comedor, y aquí pondremos el mueble con las estanterías, y aquí, aquí voy a poner una mesa de centro grande y hermosa, pero ¿qué haces? y aquí, aquí estará nuestra cama, pero Marina, ¿te imaginas cómo puede quedar todo? ¡Ay, qué ilusión! Se acabaron las excusas, ahora sí te lo puedes permitir, porque Arte Mueble, la mejor tienda de muebles, está en oferta, con ahorro de hasta el 50%, 20 meses para pagar sin intereses, y transporte y montaje gratis, descubre en Arte Mueble, la nueva colección 2017, con lo último en muebles, sofás y artículos para tu hogar, 3.000 metros de exposición, llena de muebles para ver, tocar y probar, salones, dormitorios, sofás, mueble juvenil, colchones, cocinas, todo, todo lo que necesitas para amueblar tu casa, y en un solo sitio, en Arte Mueble de Almendralejo, ahora sí, te lo puedes permitir, Arte Mueble en Almendralejo, calle Mecánica, parcela 8, frente a Carrefour, y también en artemueblealmendralejo.com Escuchas Radio Gólex. Volvemos con Radio y Televisión, la pelota para el Cartagena, cuidado ahora, por banda izquierda, ataca el Cartagena, la pelota para Cristo Martín, engancha a Cristo, toca Zamora, y ahí tenía quizás Xavi Santos para verse atrevido un poquito más, ¿no? Sí, le ha faltado también un poco de potencia en el tiro, fue demasiado blando, pero bueno, otra ocasión, sigue habiendo espacios cada vez que tenemos el balón, ahora se ha precipitado un poco Javi Pérez, pero bueno, hay que seguir muy juntos atrás e intentar coger algunas de estas contras que estamos teniendo, porque siempre hay mucho espacio cada vez que atacamos. Comienzan los minutos del desfibrilador, dice Juan Diego Bote, y así es, pero esto es solo para valientes, el que no lo sea que se baje, viene Igor Ross, pelota por dentro, con el Cartagena, engancha, Cristo Martín, está zarandeando ahora, la portería de la Extremadura, el Cartagena, lo lombra arriba, está bien Arturo, era fuera de juego, pero era un paradón de veroteca de Tony Doblas, Diego. Pues sí, era otra buena parada, por suerte, Línea levantó la bandera, y hay que seguir teniendo ahí un poco de cuidado, ahora por ejemplo, con la entrada de Easy Rock, aunque no está creando muchísimo peligro, pero intenta driblar, driblar, ahí en tres cuartos de campo, y está moviendo un poco más las líneas defensivas de la Extremadura, pero bueno, por ahora, genial sobre todo Zamora, ahí en el centro de la defensa, que está cortando casi todos los balones que llegan a su zona. Que nadie se asuste, que tenemos un centro de servicios sociosanitarios, como a Diper, para todo, estamos para todo. Bueno, último cuarto de hora de partido, 75 de juego en el Cartagonova, Cartagena 1, Extremadura 1, ahora aprieta los valientes de Almendralejo en Cartagena, bien Aitor, pelota arriba, quiere tocar la Willy, pina para Bruno Montelongo, la baja Montelongo, viene el charrúa, la pelota de espalda, portería, ahora el uruguayo que retrasa para Sergio, rompe ahora Javi Pérez, que malo la entrega de Sergio, tiene que hacer falta ahora la Extremadura ahí, tiene que hacer falta la Extremadura ahí, uy, 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 cuidado, cuidado que es un 3 para 3, cuidado que es un 3 para 3, cuidado que es un 3 para 3, viene Iñigo Ross, se entretiene Robino, Montelongo, hay que seguir tapando, la pelota para Cristo Martín, pelota para Sergio Jiménez, está solo en banda derecha, ahí te tapar ahora Xavi, la pelota que puede venir el centro, el centro pasado, segundo palo, bueno, no ha tocado Sergio, la pelota que viene al otro lateral, el balón dentro del área, viene Cristo Martín, ojo Cristo Martín, la pega, viene Pierre, la saca Pierre, tiene que dar oxígeno Willy, tiene que dar oxígeno Willy, la pelota de Willy, tiene que seguir bregando, viene Willy valiente, la pelota para Sergio Jiménez, tiene que venir, y ahora, pierde un balón, no hay mano, salta Willy, salta también Sergio, ahora viene Willy, la toca Willy, la tiene ahora Pierre, ojo con el balón, ay, qué lástima no había Willy, hay falta sobre Pierre, árbitro, había falta sobre Pierre, se desentendió ahora el señor Ripoll Solano, ojo ahora al Cartagena, no envían la pelota afuera, después de las dos veces cambiado a la Extremadura, la pelota afuera, la pelota para Sergio Jiménez, golpe arriba, ojo, hay problemas en el Extremadura, en las piernas de Antonio Pereira, me parece Diego, sí, supongo que es normal, no tiene tanto ritmo de partido, como otros jugadores, o bueno, no están tan acostumbrados a la categoría, y pues ahora, otra tarjeta amarilla más, para Sergio Rodríguez, creo en este caso, lleva el árbitro 20 minutos, sacando tarjetas amarillas, por prácticamente todo, cuando en el primer tiempo, pues, se ha guardado todas las que tenía, y bueno, sería un problema importante, porque, si sale Pereira, si está lesionado, muy cargado, no sé cuál va a ser la solución, ahí en el centro del campo, ahora mismo. Hay cambio, con Siderclima, montajes, entra Serequio García, que me parece un jugador, muy, muy, muy peligroso, y ya hay preparado un cambio, en el Extremadura, Diego, sí, va a entrar Cristóbal Gil, que se me olvida, el único centrocampista, que le queda en el, en el banco, no puede seguir, Pereira, y bueno, pues, se pierde físico, en el centro del campo, pero bueno, también, se gana un poco, de más calidad, con el balón, a la hora de salir. Viene a patear, Tony Doblas, saque de puertas, hace el tercer cambio, de la Extremadura, entra el malagueño, Cristóbal Gil, que se va a obviar, en el centro del campo, entró por el chaval, Antonio Pereira, Javi Pérez y Cristóbal, en el centro del campo, va a patear Doblas, patea arriba, queda un mundo todavía, y parte de otro, toca Willy, pelota para Pierre, engancha Pierre, ojo el balón, ahora que pierde el estrenón, en el centro del campo, peligro, 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 viene Arturo, 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 la pone atrás, fuera, 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 Sergio García, que gol, acaba de perdonar el Cartagena, porque la Virgen de la Piedad, vino en Semana Santa, Diego, si se nos han aparecido ahí, todos los santos, posibles, y bueno, pues, mantenemos ese empate, a ver si se cumple el dicho, ese de que perdona, luego al final, se acuerda de ello, pero cada vez, estamos sufriendo más, nos quedan, unos 12 minutos, para sufrir aquí, ya al máximo, este punto, sería importantísimo, cuidado Sergio García, que está fresco, piernas frescas, ahora de Sergio García, le quita la pelota, Hitor, no hubo falta, arranca Pierre, viene el Camerunet, viene con balas, el Estremadura, viene Pierre, la pelota para Willy, engancha Willy, está solo Montelongo, vamos a ver si toca el tuyo, mía, la pelota de Montelongo, está solo Pierre, ahora Montelongo, puede venir el centro de Montelongo, quiere jugar, hay falta, hay falta, hombre, hay falta sobre Montelongo, clarísima, no la indicó el colegiado, la pelota para el Cartagena, se está partiendo el partido, se está, despedazando el partido, hay que agarrarse como sea, por lo menos al empate, ahí fuera de juego Arturo, no lo pita el colegiado, no lo pita el colegiado, sí, lo pitó cuando tocó la bola, fuera de juego de Arturo para el Cartagena, estamos en el 79-40, con Strata Pavimentos, con el centro comercial, el Zamorano, quiere un antifaz, hace un sombrero, para sufrir, bien, ahora Tori Doblas, a patear arriba, partido donde el Extremadura se juega, muchísimas opciones de permanencia, repito, muchísimas, hay que saber ser valientes señores, pierde la pelota a Montelongo con Javi Pérez, la pelota para el Cartagena, tiene que venir arriba, ahora es Íñigo Rós, no hombre, le ha pitado, la falta que no le ha pitado a Montelongo, allí se le ha pitado a Íñigo Rós, yo no soy muy, muy, muy de hablar de árbitros, pero no quiero poner el parche antes que la herida, así que seguiré con Gil Vecina Abogados, que sea él quien parta justicia, viene Montelongo, araña Montelongo, ahí banda para el Cartagena, sacan al equipo Blanquinello, el equipo vocal, nueve y medio para el final, viene la pelota para Jesús Álvaro, la pone Jesús Álvaro, se mueve Cristo Martín, encuentra espacio con Íñigo Rós, viene Íñigo Rós, se entretiene, mete la pierna a Willy, pelota para Pierre, está muy lejos de portería de Extremadura, pero lo intenta Pierre, arranca Pierre, se va Pierre, es un tiburón, viene Pierre, la pega Pierre, qué lástima, tenía sola Willy, pero bueno, ahí Pierre confía en su instinto depredador, sí, se ha precipitado ahí un poco, pero bueno, esa jugada ya ha hecho Pierre muchísima esta temporada, y es normal que él confiase en su disparo, y en intentar llegar hasta el área contraria, pero bueno, hay que intentar otro balón bien, ahí recuperado, vamos a ver Willy ahora, viene Willy con Bruno Montelongo, engancha Montelongo, tiene que moverse, viene Montelongo, mantiene la bola en pie, falta sobre Montelongo, árbitro, por Dios, una falta ya, para la Extremadura, en este caso para Bruno Montelongo, aprieta el sí se puede, los valientes que han venido, con carretillas tanker, con confecciones, Alcalá, Modan Almendralejo, ocho minutos por delante, para sufrir, para vibrar, para disfrutar también, con la bracería, el canito, y el sabor de la masía de la silera, tengan fe valiente, viene Javi Pérez, pelota arriba, botan las narices de Marcos, que atrapa con guantes, vuelve el Cartagena, a tocar la campana arriba, vienen Aitor y Sergio García, mete la cabeza, la coleta rubia dorada, al viento de Aitor, viene de nuevo, el Cartagena por banda derecha, el cuero para Sergio Jiménez, rasea para Cristo Martín, ayuda ahora a Javi Pérez, pero está muy solo a Jesús, la pelota de Jesús por dentro, el cuero para Toni Doblas, Diego que se, bueno, ahora va a parar un poco el partido, si, hay que calmar el partido, se puede intentar buscar el gol, pero también, hay que parar el partido, en cierto momento, cuando ellos llegan, en estos arreones, que tienen de vez en cuando, y a ver si aguantamos más, los balones arriba, y encontramos algún espacio, en lo que queda, bueno, hay que seguir, 83 casi, soplando, con la energía, de estación de servicio, Antunes, y viajes Paco Villena, sopla la Extremadura, el crono, pero al mismo tiempo, no deja de mirar, la portería rival, viene ahora, la pelota para Pierre, ha tocado un cuadro del Cartagena, y córner, hay saque de esquina, de la Extremadura, vamos a ver, si arriesga la Extremadura, subiendo las torres, parece que sí, pero también hay que tener cuidado, con las contras, porque tiene el Cartagena, ahora también, muchas piernas frescas, sobre todo, las de Sergio García, que hace unos minutos, más rápido, una ocasión clamorosa, para adelantar a su equipo, viene Javi Pérez, con la zurda mágica, frota la lámpara, va Javi Pérez, va el arquitecto cordobés, crean valiente, viene Javi Pérez, pelota dentro, atrapa en dos tiempos, Marcos, cuidado a la contra, cuidado a la contra, cuidado a la contra, cuidado a la contra, claro, es que hay que cerrar, no cierra la Extremadura, deja mucho espacio, deja mucho espacio, la pelota, Cristóbal, el cuero, para Iñigo Ross, viene Ross, la pelota ahora, en banda derecha, madre mía, es Isirro, la pelota por dentro, fuera, yo en Extremadura, Diego, tienes que evitar las contras, yo entiendo que subas a rematar, con efectivos, pero sobre todo evita la contra, si además, se ha defendido más el córner, porque se han quedado dos defensas, más Cristóbal Gil, que estaba también ahí en el medio, pero nadie estaba tapando la zona central, y han salido como tres jugadores de Cartagena, solísimos, y hay que, este punto ahora mismo, sí, se puede ganar a los dos, pero es importante sacarlo como sea, de aquí, toca Willy, despistó ahora a Pierre, ojo, cuidado que se ha quedado Willy doliéndose, la pelota para Pierre, mete la pierna, cuidado que Willy está en el suelo, tiene problemas Willy, tiene problemas Willy ahora, tiene que, estirar músculo, mete la pierna a Xavi Santos, la pelota va a ser para Aitor, despeja Aitor, yo no sé si, si va a recuperar ahora, es que Willy ha hecho un, Willy ha hecho un trabajo increíble, o sea, lo de Willy señores, es para quitarse el sombrero, este chaval, es un, es un tipo que, que se está dejando la piel en Extremadura. Sí, el despliegue físico que ha hecho a lo largo del partido, ha sido tremendo, y además hoy, ya no solo el despliegue físico, sino lo productivo que ha sido, porque ha ganado infinidad de balones por alto, la defensa de Cartagena, y ha provocado, muchísimos, todos, casi todas las ocasiones de la Extremadura, ha estado, ahí, ahora, la gente que ha salido, de refresco, como Cristóbal Gil, Bruno Montelongo, tiene, tienen que apretar y morder ahí, ya estos cinco minutos que quedan, porque, hay otros jugadores como Willy, que han dado absolutamente todo ya. Bueno, cinco minutos de partido, más el alargue, que repito, por como ha pitado Sebastián Ripoll Solano, de cuatro no bajas, señores, así que, queda mucho tiempo, para sufrir, queda mucho tiempo, hay que seguir defendiendo, este 1-1, que puede ser oro, de verdad, puede ser oro, porque mantendría a la Extremadura fuera del descenso directo, sería una semana taquicárdica de nuevo, pero, sería oro, repito, juega con 10 en la Extremadura, tratan a Willy y la banda, hay que defender valiente, la pelota para Jesús Álvaro, retrasa, a la posición ahora de, Sergio Jiménez, apertura en derecha, para Cristo Martín, que ya se mueve por todo el campo, viene ahora Cristóbal, la pelota por dentro, para Isi Ross, ojo a la pelota para acá, Cristo, fuera, le dejaron golpear, le dejaron golpear, y el Cartagena, ha vuelto a tener una oportunidad de oro, pues sí, ahora están creando mucho peligro, por la zona central, yo creo que sería importante, que Pierre bajase un poco, a ayudar a, tanto a Cristóbal, como a Javi Pérez, porque es que Cristóbal Gil, esas funciones defensivas, le cuestan más trabajo, que a otro tipo de jugador, y luego tanto Bruno, como Xavier Santos, tienen que ayudar también, un poco, a arropar un poco más al equipo, en el medio del campo, va a patear doblas, ahora, salen desde el banquillo, del Cartagena, pide orden, el árbitro de la contienda, va a ingresar Willy, al terreno de juego, lo hace ya, ingresa Willy, a territorio, Comanche, viene a patear a doblas, ha habido una cartulina amarilla, en el banquillo del Cartagena, mientras el quebrano que sopla, sopla y sopla y sopla, con ortovental, con confecciones, Alcalá, va a patear doblas, ritmo, tachicárdico de partido, viene doblas, pelota arriba, tiene que saltar Pierre, lo hace bien Pierre, también prolonga Montelongo, pero hay que ir a la presión, viene Bruno, viene el uruguayo, ahora deja de nuevo la Extremadura a jugar, Willy está muy renqueante, sobre el terreno de juego, con las piernas literalmente fundidas, pero ahí se parapeta, también el 9 de la Extremadura, la pelota para el Cartagena, ojo que quiere romper, viene Aitor de cabeza, la pelota para Javi Pérez, Javi Pérez que juega con Willy, Willy ahora de cara sobre Cristóbal, cuidado, no hay que perder ahí la pelota, hay que mirar solo a la portilla contraria, es preferible perder un balón arriba, si ahora mismo es importante que los despejes salgan a la banda, que vayan fuera si hace falta, pero a la banda, no al centro del campo, porque ahí cualquiera de estas jugadas nos crea mucho peligro, ahora una falta ahí que, no sé, la verdad es que el arbitraje en los últimos 10-15 minutos, está siendo pues bastante favorable al equipo local, lo único que por suerte, pues no está siendo ninguna ocasión o jugada clara, digamos. No me está gustando el arbitraje de Ripoll Solano, no me está gustando nada, esas faltitas continuas, y viene ahora el Cartagena a golpear desde la banda, el balón colgado, la olla, pelota al segundo palo, tiene que defender de nuevo la Extremadura, hay que taponar Sergio, hay que taponar Sergio, viene Cristo con Sergio, viene el balón, la pelota para Isi Ross, Isi Ross que está buscando a Cristo, viene el centro de Cristo, toca a Zamora, no era Willy, el que sale la pelota ahora para Pierre, el control es bueno ahora del jugador del Cartagena, que la mete arriba, tiene que venir el Cartagena, cuidado que tiene que venir la ayuda ahora, Cristóbal, bien, metió el cuerpo Cristóbal, se queda la pelota de Cristóbal, hay falta sobre Cristóbal, hay falta sobre Cristóbal, árbitro, hombre, por Dios, eso es una falta clarísima, ojo el balón, doblas, Aitor, el balón dentro del área, Xavi, eso es una falta clarísima sobre Cristóbal, y el señor colegiado no la ha querido ver, cuidado ahora Xavi, se mete dentro del área, ahora sí la pita, vaya, vaya con el árbitro señores, vaya tela el arbitraje del señor Ripol Solano, se acabaron las conjeturas, está pitando de manera localista los últimos minutos de manera claramente, vamos que llevamos mucho tiempo en el mundo del fútbol señores, llevamos mucho tiempo en el mundo del fútbol, para que nos vengan a tomar el prelo de esta manera, hay falta a favor del Cartagena, va a colgar la pelota, va a tener una más, que le acaba de regalar el colegiado de la contienda al Cartagena, vamos a ver, el alargue, cinco minutos, pues sí, claro, ya se confirma, todo lo que está pasando se confirma, viene arriba, va a ser muy difícil aguantar el empate, aviso, va a ser muy difícil, porque ha dado cinco minutos, y vamos, cualquier causamento del área, me lo puedo imaginar, pelota arriba, toca al Cartagena, hay puerta, hay puerta, hay puerta, hombre, si llega a mandar el córner, ya nos tenemos que bajar nosotros al campo, en esta misma jugada, estaba también, Michel Zabaco, poniéndole el brazo todo el tiempo, con el hombre a Hitor, para que no saltase, y no pita nada, es que, ya lleva 20 minutos, que ha decidido no pitar ninguna falta, no la, o sea, la última que ha sido lateral, si era clara, pero las demás, no pita nada, ninguna de las faltas que tenemos a favor, luego, en el primer tiempo, como, ya hemos dicho, por ejemplo, cortaron una contra, fue una mano, y no sacó ninguna amarilla, ahora le ha dado por sacar 5-6, tiene que venir a la presión alta Bruno, para dejarle, para incomodarle, queda todavía mucho tiempo, viene ahora, la falta de Cristóbal, que la va a activitar, el colegiado de la contienda, con Telongo, que envía el balón por arriba, saca rápido el Cartagena, ha pasado solo un minuto de los 5, ha metido 5 minutos el colegiado, ojo el balón por dentro, Zamora, había fuera de juego, señor árbitro, hay córner, no va a pitar nada, repito, no va a pitar nada, a favor de la Extremadura, nos quedan 4 minutos, y vamos a jugar contra casi 14, repito, yo he visto mucho fútbol, y a otros que les callen, a nosotros no, a nosotros no, esto se está viendo venir todo, pelota arriba, viene el Cartagena, toca Hitor, viene Willy, pelota para quién, para el Cartagena de nuevo, la pelota atrás, el centro, pelota dentro, mano, 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 un jugador del Cartagena, por Dios, la pelota, en mano clarísima, bueno, está esperando ya que marque el Cartagena, es que está, es fuera de juego, es fuera de juego, fuera de juego, bueno, es que es una vergüenza, es una auténtica vergüenza, lo que está ocurriendo aquí, Diego, es que, vamos, es que está, claro, una amarilla por protestar, pero es una vergüenza, los minutos del colegiado, señores, esperemos que no haya ninguna jugada un poco comprometida ahí en el área, porque, está claro que la va a pitar, lleva, nos ha sacado como 5 o 6 tarjetas por protestar, cuando, no ha hecho ninguna faltadura, en Extremadura, y luego el primer tiempo se ha guardado todas, ninguna tarjeta amarilla para el Cartagena en todo el partido, y seguimos por el mismo derrotero, y seguimos por el mismo derrotero, intentar aguantar esto como sea. Viene Bruno, toca de cabeza Bruno, la pelota para el Cartagena, el balón despejado por el Cartagena, repito, que pase el tiempo, fuera de la portería de la Extremadura, porque no me está gustando un pelo, el señor Ripoll Solano, va a sacar Sergio, camino del 93, viene Willy, no toca Willy, vuelve el balón para el Cartagena, toca Cristóbal de cabeza, viene valiente Cristóbal, hay falta sobre Cristóbal, nada, la pelota de nuevo de Cristóbal, va a ganar Pierre, se tira el autopase, bueno, bueno, ya está bien hombre, cartulina amarilla para Sergio Jiménez, Diego, primera amarilla para el Cartagena, cuando queda un minuto para acabar el partido, y ha habido ahí un par de jugadas otra vez con Cristóbal, tampoco ha pitado ninguna, pero bueno, a ver si aguantamos ya lo poquísimo que queda el partido como sea, porque este punto, yo creo que va a ser importantísimo. Último minuto, tiene que dormir la bola la Extremadura, no hay que rifarla, hay que dormir la bola, viene Javi Pérez, pelota para Pierre, viene Pierre, se pierde la pelota de portería, no duerme el partido de la Extremadura, le va a quedar una al Cartagena, hay que defender valiente, hay que defender con todo, hay que coger el centro del campo, hay que coger el centro del campo, la pelota que viene para Bruno Montelongo, no salta Montelongo, si salta el jugador del Cartagena, la pelota por dentro, viene Willy, se mete Willy, viene Willy, no pita en falta, la pelota por dentro, toca Zamora, vamos Pierre, última carrera, viene Pierre, estamos en el 94 y medio, viene Javi Pérez, la revienta arriba, el balón va a quedar para, esto está acabado, árbitro, está acabado, ¿qué minuto es Diego? creo que queda uno, un minuto por ahí, uno, esto está acabado, salta Javi Pérez, salta más Michel, el balón de Sergio, tiene que venir Montelongo, la pelota arriba, va a ganar Sergio, la mete, pelota para Montelongo, revienta la bola, la va a ganar Pierre, ahí está Pierre fuerte, se la tiene que llevar Pierre, se la va a llevar Pierre, el balón de Pierre, el balón de Pierre, la saca para Montelongo, no, evitó ahora Montelongo, la pelota para Zamora, el cuero para José, se ha acabado árbitro, mírate el crono, por Dios, es que estamos en el 95, la pelota ahora para Arturo, se hace hueco Arturo, la pelota para Zamora, hay córner, última jugada del partido, y ahora que van a pitar, bueno, y ahora que van a pitar, pero si es que se ha acabado el partido, si es que tienes que pitar, no hay que dejar sacar ni el córner, estamos en el 95, si la agresión de Arturo no la ha visto, yo no sé ya qué le falta por ver a este árbitro, porque vamos, desde aquí ha sido clarísima, creo que va a él, es que, pero la amarilla para los jugadores de Extremadura, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, lo que está haciendo el señor Ripoll Solano, que estamos, por cierto, pasado el tiempo, y yo me intuyo que, o defendemos bien este córner, o veremos todavía, porque, de verdad, estamos asistiendo a un atraco, pero a mano armada, de verdad, un atraco a mano armada, la pelota arriba, toca un jugador del Cartagena, viene ahí todo, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, esto se ha acabado, señor árbitro, pero, ¿qué va a dejar, va a dejar más tiempo? ¿Va a dejar más tiempo? Pues se acabó, hombre, se acabó, punto de oro del Extremadura, en Cartagena, contra el líder, y contra los elementos, esto es para valientes, señores, el Extremadura atraca, un punto, del Cartagonova, que repito, sabe a gloria, después de sufrir, unos últimos, diez minutos, de verdad, insufrible, repito, a nosotros, no nos van a callar, no nos van a callar, vamos a decir la verdad, de lo que está pasando, y cuando está pasando, algo tan flagrante, se dice, pero la Extremadura, Diego, y me quedo con lo bueno, ha sacado un punto de oro, en Cartagena. Pues sí, un puntazo, un punto que vale, vale bastante más, que un punto, y tremenda la actitud, de los jugadores, al final, sobre todo, los últimos veinte minutos, que ha sido, bueno, el árbitro ha ido, ya sin contemplaciones, ninguna, por ejemplo, esta última jugada, la agresión de Arturo, ha sido clarísima, y no ha visto, absolutamente nada, y bueno, por suerte, pues no han tenido, ninguna ocasión ahí dudosa, porque estaba deseando, pitar penalti, o lo que hubiese, lo que hubiese podido. se buscan luchadores con coraje, valientes que sepan que no hay gloria sin fracaso, y que no es fracaso volverlo a intentar, se busca gente como tú, con afición, y sin miedo, gente con ganas de comerse la victoria, gente con ganas de cambiar la historia.